Claro, grabar. Ahí está. Perfecto. Estará grabando en la nube, esperemos que sí, que es lo que me dijeron. Sí, después yo te ayudo a descargarlo. Después lo mandás vos donde querés grabar. Eso no es problema. Buenísimo. ¿Te marca que está grabando? Sí, está grabando. Perfecto, bueno. Bueno, entonces empezamos, después se van a la sala de espera y vamos a ver mi tienda. Fijate que los números, la cantidad de participantes coincida. Sí. Hasta la última videoconferencia esto lo hacían desde el colegio. Es la primera vez, pero va bien. No, no, pero está bien. Está bien. Bueno, empezamos. Igual queda grabado, así que no habría problema. Bueno, damos la bienvenida. Hoy tenemos la grata presencia de tener a nuestro presidente de nuestro colegio, el doctor Eduardo Reider. Hola, Natalia, Pablo, un gusto estar con ustedes y muchas gracias a los expositores y bienvenidos a nuestro colegio virtual. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos colegas, la particularidad de nuestro colegio, que es un colegio de apartamento federal, y hay otros colegas de otros departamentos judiciales. Es importante, digamos, este tipo de charla, porque hemos enriquecido el conocimiento de lo que es la previsión social. Si bien somos un colegio nuevo en esta temática, el año pasado, realmente en la época de pandemia, hemos tenido la satisfacción de que todos los institutos han funcionado muy bien. Bien, somos el colegio que tenemos más de 200 videos, en la página de YouTube, de todas las especialidades. Y me parece más importante, en estos tiempos, damos la capacitación. Y el tema de Rajus, tenemos de Averes, un tema muy solicitado por varios colegas, y hoy tenemos la grata presencia de contar con 13 especialistas. Unamos del programa judicial, después abogados litigantes, y más que todo, abogados de muchos años en la materia, que han participado en diferentes foros. Así que le damos la bienvenida, y por supuesto, el agradecimiento, por compartir su conocimiento, y por estar la primera vez en nuestro instituto, que seguramente van a ser varias ocasiones más. Así que, bueno, le damos la bienvenida a todos los demás colegas. El primer expositor, digamos, va a ser el doctor Jorge García Rapp, abogado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, máster en Dirección Bancaria, en la Universidad de Buenos Aires, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones, posgrado de expedición en Relaciones Laborales, Empleo y Protección Social en la Globalización, curso intensivo de posgrado de Derecho de Trabajo, seminario de posgrado, el estado de las reacciones laborales en Argentina, también damos docente, damos la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional, damos la Matanza, en la Universidad de Moreno, y en la Universidad de Morón. Bueno, cuenta con una vasta trayectoria, y un currículum muy importante, así que a todos le damos la bienvenida a nuestro colegio. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Natalia Gambier, a Pablo Zavala, que son los coordinadores, los responsables del instituto, y a Eduardo Schreider, presidente del colegio, por acompañarnos en esta bienvenida aquí con el instituto y con el colegio de abogados de Moreno y de General Rodríguez. Hecho los agradecimientos, les digo que tenemos la suerte, yo también me incluyo, de que nos acompañen hoy Silvina Arcaro y Javier Picone, porque justamente son dos especialistas en estas cuestiones, con los cuales integramos un equipo de docencia en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y que es una suerte, porque lo mío va a ser enmarcar el tema, y ellos desde una visión del profesional en el ejercicio de la actividad profesional, en el caso de Silvina, y Javier desde el otro lado, el mostrador, diríamos, desde la justicia, cómo le ha tocado a la justicia ocuparse de estas cuestiones que en realidad deberían haberse resuelto en el ámbito de lo administrativo, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la seguridad social, de respuestas de la seguridad social, que se deberían dar, como digo, en el marco de la tramitación administrativa, pero ¿qué ha ocurrido? Que por diferentes motivos, a lo largo de los años, ha crecido como si fuera una suerte de pandemia, para hacer una referencia insímil a la actualidad, que ha sido la litigiosidad en materia de jubilaciones y pensiones en la Argentina. Y este no es un tema novedoso, es un tema que ha recrudecido acompañando los picos de los procesos inflacionarios que se han dado en la Argentina. Si uno toma las estadísticas, encuentra que uno de los picos más altos en la litigiosidad, en las acciones iniciadas por particulares contra la ANSES en el ámbito judicial, se da a la salida de la hiperinflación de los años 80, para luego disminuir en la etapa de la convertibilidad y luego volver a crecer en los años siguientes, posteriores, a la salida de la convertibilidad. Luego de la crisis del 2000-2001 es donde nuevamente aumentan los picos de la litigiosidad. Y hoy nosotros nos vamos a referir a uno de los tres elementos, los objetos de estas acciones iniciadas contra la ANSES, que son cuáles. Las acciones son tres. Una es cuestionamiento de la existencia de topes, que existan topes o limitaciones en el monto de los haberes, de las prestaciones que paga la ANSES. Este es un cuestionamiento. El otro cuestionamiento es los errores y aquí permítanme que le podamos incluir en esto de errores algún entrecomillado, porque muchas veces han sido respuestas metodológicas en el cálculo de la vela inicial que son erróneas, pero erróneas y muchas veces no por errores no buscados, sino que con alguna intencionalidad se han determinado los saberes de manera errónea, tomando como marco de referencia lo que determina la ley. Y la tercera cuestión que ha sido objeto y que ha motivado la litigiosidad, tal vez la que más litigiosidad ha motivado, es la que nos convoca hoy que es la cuestión de la movilidad, es decir, la acción contra la falta de movilidad en los saberes de jubilaciones y pensiones. Creo que aquí nos debe quedar en claro cuál es el marco de esto. Nosotros estamos aquí hablando y discurriendo en esta cuestión de la falta, la ausencia de movilidad en las prestaciones de las jubilaciones y pensiones que paga la ANSES. Bueno, entonces uno debería decir, bueno, pero esta es una cuestión que debería poderse solucionar o hay alguna forma de solucionar esto. Yo creo que ustedes en breves instantes estarán viendo un PowerPoint. Creo que alguien me haga la serie. perfecto. Ah, bueno. Entonces, digo, ¿cuál es la razón de que podamos decir esto? Que el objeto que más litigiosidad ha generado es la cuestión de la ausencia de movilidad. y yo les voy a dar una explicación bastante simple, pero no por simple creo que pierde certeza. Que es que en el esquema del financiamiento de las prestaciones o en el diseño de un sistema previsional, uno debe partir de una de un esquema visual que sirve para dar respuesta a cómo funciona un sistema de seguridad, fundamentalmente un sistema de jubilaciones y pensiones. Son tres los elementos que hay que tener en cuenta o que se tienen en cuenta en esto. Uno es la cobertura. Cuando decimos cobertura, estamos pensando a quiénes vamos a destinar o a quiénes vamos a dar cobertura frente a las contingencias de vejez, de invalidez o de sobrevivencia, o sea, la pérdida, es decir, el fallecimiento de un beneficiario o de un afiliado que genera el derecho a pensión. Pueden ser a los trabajadores registrados y estamos hablando de un sistema contributivo, puede ser a todos los ciudadanos y estamos pensando en un sistema con otro tipo de financiamiento de tipo tributario, pero estamos hablando de la dimensión de la cobertura, a quiénes vamos a estar cubriendo. Cuando hablamos de suficiencia o de la adecuación de que esas prestaciones sean adecuadas o no, el monto de las prestaciones, podemos hablar de prestaciones mínimas que cubren necesidades mínimas de las personas, o de otro tipo de prestaciones. Y aquí vamos a estar hablando de lo que digo de la adecuación, de la suficiencia de estas prestaciones. Y el tercer elemento es el de la sustentabilidad. ¿Cómo hago yo para que con estas dos variables de la cobertura y de la suficiencia adecuare el sistema para que con el tiempo sea sustentable? De que yo las promesas legales que tengo sobre este sistema a quienes voy a cubrir y con qué monto voy a cubrir puedan sustentarse durante el tiempo. Y en este esquema, cuando esto fracasa, cuando no puedo dar sustentabilidad al sistema o dando sustentabilidad estoy cubriendo no a todos los individuos, estoy dejando personas fuera de la cobertura o cubriendo a todos lo estoy haciendo con prestaciones insuficientes para cubrir las necesidades de las personas, es que donde yo tengo que decir a ver, ¿cómo arreglo esto? Y en esta pregunta de cómo arreglo esto cuando veo que la cosa no funciona, a mí me ha tocado trabajar bastante en las reformas previsionales, entonces cuando uno sugiere alguno de los cambios, inmediatamente el ministro de Hacienda o el ministro de Economía de la provincia o del país con el que uno está discurriendo le dice bueno, ¿y los resultados de esta reforma cuándo se van a ver? ¿Este año? No, no, este año no. ¿Y el año que viene? No, no, tampoco. ¿Pero cómo? Y si aumentamos la edad y modificamos el cálculo de la ver ¿y cuándo vamos a tener resultados? No, bueno, esto es en el largo plazo ¿y cuánto es el largo plazo? Bueno, sí, largo plazo son cinco, son diez años así se prevén los mecanismos de reforma de un sistema de seguridad social y un sistema de previsión entonces dice no, no, pero las cuentas no me dan hoy el año que viene ya tengo que modificarlo entonces dice bueno, mire, la verdad es que lo único que usted puede hacer para resolver este problema que es de financiamiento es tocar el monto de las jubilaciones o de las pensiones bueno, pero esas me dijeron que no se pueden reducir sí, eso es cierto no se pueden reducir por lo menos son las limitaciones de alguna medida de lo que se llaman los derechos adquiridos ¿y qué podemos hacer? y ahí aparecen los economistas queriendo resolver esto que es una ecuación numérica y que ahí ustedes no van a entender por qué la litigiosidad en el tema de la movilidad es la que tenemos como realidad fíjense este es el gasto del país y en este gasto que tiene el país ¿no es cierto? el 50% de ese gasto son jubilaciones y pensiones que paga la ANSES esto de la única manera que puede modificarse en cuanto a que no aumente desmedidamente o que yo pueda controlar este volumen es tocando el mecanismo de movilidad de las prestaciones si no las reduzco pero amparándome en los aumentos de precios en los niveles de inflación si yo no acompaño las prestaciones a esos niveles de inflación o a los niveles de aumento de los salarios las prestaciones se van deteriorando y es una manera de reducir las prestaciones y que tiene efectos rápidamente y en el corto plazo es el único mecanismo en el que yo puedo influir y tengo respuestas rápidas para decirlo de alguna manera bueno esta es la explicación que yo me parece que ustedes tienen que conocer al menos de manera simple pero para entender por qué influye tanto el mecanismo de las acciones de los planteos de reajuste contra la ausencia de movilidad de las prestaciones en la historia de los mecanismos de movilidad uno necesariamente debe iniciarla desde el punto de vista legislativo el análisis de lo que ha ocurrido en el tiempo desde el punto de vista legislativo debe partir del famoso 82% móvil ¿por qué? porque todos tenemos la tentación de esto tenerlos como un título casi como una pancarta reivindicativa de los derechos de los jubilados y pensionados 82% móvil si uno le pregunta a cualquier persona que tiene más de 40 años en la Argentina que le diga que es el 82% móvil hasta puede redatarle que es algo que se pagó en algún momento no sabe cuánto tiempo ni a quién pero que en algún momento existió y es un objetivo casi reivindicativo de todos los que dicen las jubilaciones ¿cuánto deberían ser? del 82% móvil y no se detiene ni en el porcentaje ni en el concepto de movilidad nosotros hoy vamos a tomarlo esto pero justamente desde el concepto de móvil de móvil no el del porcentaje sino el de móvil esta es la primera ley esta ley de la segunda mitad de los años 50 que es la 14499 que sanciona un mecanismo de movilidad ¿por qué? porque el proceso inflacionario que se había iniciado ya en los años 50 había llegado en el año 56 a niveles muy altos y hacía que la sociedad que los beneficiarios estuvieran reclamando que las prestaciones acompañaran las variaciones de los precios y de los salarios entonces es ahí donde aparece por primera vez las prestaciones móviles en un texto legislativo la aclaración que debemos hacer porque estamos entre profesionales entre abogados es que esto en la práctica esta ley nunca se reglamentó y que se aplicó muy pocas veces en la historia de la previsión en la Argentina y a muy pocos trabajadores y vinculados al sector público se les pagó este 82% este móvil pero esta noción de la movilidad empieza ahí cuando un sector de la sociedad representada en el parlamento de los dos sectores parlamentarios más importantes ninguno los dos planteaban la coincidencia de este 82% móvil la única diferencia que tenían es que uno planteaba dar la movilidad por salarios por la evolución de los salarios y el otro sector legislativo la otra bancada mayoritaria de las cámaras planteaba dar la movilidad por la evolución de los salarios de los precios perdón de los precios o sea mientras uno decían salarios nosotros decían precios y esta fue la única discusión que tenía finalmente prevalece el criterio de dar movilidad por salarios bueno en el tiempo hubo otras normas que atendieron esta esta cuestión desde el punto de vista legislativo pero yo me voy a detener ya pasando los años ¿no es cierto? en en el año 95 ¿no? en plena convertibilidad donde se sanciona la ley 24463 que fue este titulada por los que la promovieron que fue el poder ejecutivo en la gestión de de Domingo Cavallo como la ley de solidaridad decía ¿por qué? porque estaba de alguna manera poniendo un tope a las prestaciones más altas para destinar los aumentos de las prestaciones a quienes ganaran menos ¿no? o sea parece el famoso artículo 9 que ponía un tope en aquellas prestaciones aún en aquellas que en sus textos legislativos que habían dado origen al otorgamiento de las prestaciones no tenían esos topes bueno esto este sanciona un principio eh que dice que eh no debería se propone romper la relación existente entre los salarios en actividad y las prestaciones de jubilaciones y pensiones este principio que había emperado por años de de la necesaria proporcionalidad entre salario y jubilación salario de actividad y monto de las jubilaciones dice aquí que no debería repetir eh y a partir de ahí y fundamentalmente ya les dije primer punto había sido la salida de la hiperinflación de los años 80 el segundo hito en materia de de este de vitigiosidad es la salida de la convertibilidad y ahí tenemos la salida de la convertibilidad tenemos dos fallos este trascendentales en materia de en esta materia uno es el caso de Chocobar ¿cierto? que es justamente una un el resultado de una de de la de la de los de los criterios jurisprudenciales de la corte automática de de los años 90 de la corte menemista eh donde eh justifica que en el marco de la convertibilidad este pudiera limitarse eh las el aumento de las prestaciones este la movilidad justamente de las prestaciones otorgadas y justamente este ciclo se cierra pero diez años después con el con el fallo Sánchez ¿no es? María del Carmen con la conformación de la corte de la nueva corte eh con un criterio exactamente opuesto en el cual vuelve a retomar los criterios de la proporcionalidad los criterios de la movilidad acompañando la proporcionalidad entre salarios de activos y pasivos eh después vienen eh fundamentalmente entre otros fallos que Javier o Silvina son más más este los más indicados para retomarlos y para no tocar la temática que ellos seguramente tendrán preparado digo este otro fallo trascendente es el caso Badaro que es la respuesta que tiene que dar la jurisprudencia bueno y aquí marca lo que habíamos dicho al principio este ahí está por lo menos reaparecí para que no pensaran que me estaba escapando este para que Silvallaro pone en evidencia la historia de lo que ha pasado en la Argentina con lo con la con la con la sobreactuación y acaso la actuación digo impuesta a la justicia en materia de de movilidad porque que tenemos tenemos artículo 14 vi de la constitución nacional que establece un principio y una garantía constitucional jubilaciones y pensiones móviles pero a partir de ahí todo el mundo sabía que la idea de otorgar operatividad a este principio y garantía constitucional estaba en cabeza del poder legislativo era el poder legislativo el que debía establecer en el punto desde el punto de vista de una ley ya se había intentado en los años 50 como les dije este ese mecanismo de movilidad u otro mecanismo de movilidad o el que juzgar reconveniente y fue la justicia pero porque en el denominado Badaro 1 le recuerda esto al poder este legislativo de que es su función y ante la morosidad este más de un año después nuevamente la corte en el denominado Badaro 2 dice bueno muchachos si ustedes no resuelven esto me veo nos vemos obligados a prácticamente legislar en materia de movilidad como ustedes no legislaron vamos a determinar una movilidad aplicable al señor Badaro que después de todos los años que hace que los está esperando que ustedes hagan algo en este año ustedes no hicieron nada entonces nosotros vamos a determinar el mecanismo o la forma de movilidad y así fue una reacción frente a un mecanismo que repetía un poco la idea que se había tomado en esa ley de solidaridad de dar más aumento a los que menos ganan frente a los que más ganan que había sido tomado por el poder ejecutivo a la salida de la convertibilidad que había establecido aumentos a los que ganaban menos de mil pesos en detrimento de los que ganaban más de mil pesos que no se les había dado esos aumentos es ahí donde el centro de la objeción que planteaba Badaro y que es el que la corte hizo es decir hasta aquí ¿qué hicimos? pasamos revista a por qué tenemos litigiosidad y por qué especialmente en materia de movilidad ¿qué había hecho la justicia perdón la legislación en este tema y qué es lo que había hecho lo que había hecho la jurisprudencia para responder a esta problemática que aparecieron durante todos estos años acá estoy salteando todo lo que más o menos les comenté hasta aquí y fundamentalmente podríamos llegar a agregar que los dos temas centrales que modifica la jurisprudencia o sea el poder judicial y el poder que después esto lo traslada ANSES a una resolución interna que es el caso de las actualizaciones de las remuneraciones en el cálculo de la vía inicial que la jurisprudencia lo resuelve en el caso ELIF y después ANSES saca una resolución en el 2008 donde en el cálculo de la vía inicial comienza a actualizar las remuneraciones y ahí cae la litigiosidad en este punto subsistiendo mayoritariamente los reclamos en materia de movilidad o sea que enmarcado esto en la cuestión de la jurisprudencia la cuestión de la legislación la cuestión de la jurisprudencia la respuesta de la jurisprudencia frente a la problemática descrita hasta aquí quedaría uno la cuestión de decir bueno frente a esto si cortáramos acá a ver algunos seguro que me preguntaría y a usted que le parece como se arregla esto de la movilidad bueno yo digo mire la verdad no esperen que yo resuelva esta cuestión pero digo yo lo que haría es ver que pasa en el derecho comparado con esto en la Argentina hemos tomado todos estos índices para para este otorgar movilidad a las prestaciones algunos fueron de 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 carácter legislativo estuvieron en leyes otros fueron tomados por el ejecutivo a través de decretos y fueron la encuesta general de 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 remuneraciones el ISBIC el RIPTE el el índice general de salarios publicado por el INDEC esto es cuando hablamos de salarios otros índices fueron el AMPO y el MOPRE que tenía la 24241 y después la famosa fórmula ponidómica que en la jerga decimos la fórmula VUDU porque era cuando VUDU estaba a cargo del ANSES y fue uno de los más fervientes defensores de la implementación de esta fórmula en el año 2008 en la primera ley de movilidad previsional que se sanciona en 2008 o sea que justo en el 2008 se producen dos elementos como les decía dos resoluciones una del ámbito de la justicia o derivada de un fallo judicial tomada por el ejecutivo y otra desde el legislativo una es esta resolución de ANSES en el cálculo de la B inicial allá por mayo del 2008 y a finales del año luego de la estatización de la CFP sale la ley de movilidad previsional esta que les digo de la fórmula polinómica con lo cual estas dos medidas fueron las que terminan de hacer caer en esa etapa la litigiosidad en materia de ANSES en el mundo como les decía ¿cómo han solucionado esto? bueno miren esta es una estadística que está armado que tiene como fuente un informe de la OIT del 2014 44 sistemas nacionales han tomado han indexado o han dado movilidad a las prestaciones por precios 27 lo han hecho por salarios 21 lo han hecho en una fórmula combinada entre precios y salarios este y el resto 157 no han dado respuesta con lo cual esto conforma en esta masa de más de 170 países con lo cual uno podría decir que está más o menos en tercios repartidos entre precios salarios o una combinación de ambos claro acá deberíamos hacer al menos una aclaración cuando se habla de dar movilidad a las prestaciones por precios estamos hablando de economías con inflación de un dígito en el año esto es difícil de conciliarlo en la actual realidad de la economía argentina que en los últimos cinco años tiene índices de inflación de dos dígitos y llegando al 50% y para terminar así un poco el pantallazo de los que han dado movilidad por índice de precios tenemos estos países es decir ninguno con inflaciones muy muy altas ¿cierto? por salarios estos otros países eh la movilidad en la región por índice de precios tenemos países con economías muy distantes ¿no? porque desde Costa Rica Estados Unidos hasta Paraguay o México eh movilidad con algún elemento especial con alguna particularidad es el índice español que combina este y que pone una limitación del nivel de gastos en el sistema o sea una fórmula polinómica parecida a la que se utilizó y que se utiliza con la con la última ley 27.609 eh Perú también con una limitación de acuerdo a los recursos eh y Suecia tal vez el más original que eh que toma el índice de precios eh un mecanismo de capitalización por rentabilidad de unos fondos que gestiona el Estado unos fondos gestionados por el Estado eh y teniendo en cuenta la expectativa de vida si condiciona la movilidad de las prestaciones de acuerdo a los niveles o esta fórmula combinada de tiene en cuenta todos esos elementos eh por salarios y precios en una combinación tenemos este algunos países como Colombia y Brasil que lo tienen como alternativos este y los otros combinan o hacen prevalecer uno sobre el otro eh digo podríamos seguir marcando la influencia de los recursos pero yo preferiría concluir creo que ya estoy en tiempo más o menos como para que sigan quienes me eh quienes continúan creo que ahora viene Silvina eh de sacar esta foto es decir las razones de la litigiosidad en materia de movilidad de las prestaciones termina en el gasto público si estuviéramos en un país donde los recursos permitieran financiar adecuadamente las prestaciones y estas pudieran acompañar los precios o los salarios o la combinación de precios y salarios o la fórmula esta de la 27.609 que retomando los criterios de la ley de movilidad del 2008 lo que hace es combinar los eh salarios con los recursos destinados a la seguridad social eh o sea que es una manera de condicionar o o relacionar la eh los la variación salarial de los empleados en actividad que van a ser los que de alguna manera van a financiar ojo van a financiar el 50% de las prestaciones porque en la Argentina desde hace muchos años que casi la mitad de los beneficios jubilatorios y de pensión se financian con impuestos o sea que estos salarios la evolución de los salarios es lógico que se tenga en cuenta porque más de la mitad un poco más de la mitad de los recursos provienen de la variación de los salarios pero también parece razonable incluir otros mecanismos que tengan en cuenta el punto de abajo en ese triángulo con el cual comencé a charlar con ustedes que es el de la cuestión de la sustentabilidad si yo tengo en cuenta la variación de los recursos estoy teniendo en cuenta las posibilidades de sustentabilidad en materia de pago de prestación eh bueno espero no haberlos aburrido demasiado y haber enmarcado el tema eh para que seguramente Silvina y Javier este aporten alguna solución este a la tramitación de los colegas en el caso de un reajuste y Javier anticipe cómo les va a ir con los planteos y por qué lado no van a tener éxito y van a tener que buscar por otro bueno muchas gracias doctor la verdad muy buena la exposición muy práctica y muy gráfica así que eso también no sería como elemento para tener en cuenta bueno el siguiente vamos a expositor va a ser el doctor Javier Picone eh hace muchos años trabajamos en la justicia eh en la cámara federal ingresó al poder judicial en el año 95 y actualmente es secretario de cámara del año 2013 en la cámara de seguridad social eh sala 3 que también bueno es conferencista abogado recibamos en la UBA ha hecho varios cursos y especializaciones en la materia eh lo más igual también ha publicado varias eh más de 100 artículos damos en diferentes publicaciones de revistas damos especializadas también tiene participación en libros títulos de seguridad social derechos humanos y tratados internacionales la asociación argentina de derechos de trabajo y la seguridad social bueno doctor le damos la bienvenida así sigue con su exposición y muchas gracias y bienvenido a nuestro colegio muchas gracias muchas gracias por la exposición perdón por la por la invitación perdón eh bien nosotros tuvimos una una aproximación al al tema si Jorge nos planteó un escenario vinculado con lo que es la la movilidad jubilatoria y los cuestionamientos que se pueden realizar en en torno a esta garantía constitucional nosotros cuando hablamos de movilidad debemos separar el el reclamo y el análisis en en dos cuestiones ¿si? Jorge nos marcó tres puntos de litigiosidad el haber inicial la movilidad y los topes pero cuando hablamos de movilidad nosotros siempre nos enfocamos en el análisis en lo que es la correcta determinación de de la ver inicial y justamente la movilidad propiamente dicho es decir el ajuste de la prestación previsional con posterioridad a la alta del beneficio la parte que vamos a a exponer que vamos a analizar ahora no tiene que ver con este primer tramo de la movilidad con la primera etapa del análisis de la movilidad lo que es la correcta determinación del haber la corrección a la que apuntaba Jorge sino al segundo tramo a la movilidad propiamente dicha el ajuste de las prestaciones previsionales en base a diferentes métodos mecanismos Jorge nos enunció nos hizo una descripción histórica de cómo evolucionó desde la adecuación en base al acompañamiento de la evolución de los salarios del trabajador en actividad el de la ley 14.499 luego pasamos a un ajuste directamente por la evolución de un índice la la movilidad consagrada en el anterior régimen previsional la 18.037 ese primer momento de la 24.241 en donde la movilidad se ajustaba en función de la variación del AMPO el periodo de inmovilidad de la ley 24.463 la ley de solidaridad previsional que transcurrió entre el año 1995 hasta el año 2008 con la primera publicación de la sustitución de ese no método que fue impuesta por la ley 26.417 la ley esa la fórmula polinómica la la ley de de vodú como refirió Jorge pero luego de la 26.417 que combinaba en cuanto a la evolución de las prestaciones un indicador basado en la recaudación tributaria y la evolución de un índice salarial con un límite impuesto por recaudación total a partir del año 2018 de enero del 2018 entró en vigencia una nueva fórmula la de la ley 27.426 en donde el ajuste se daba en función de la evolución del índice de precios al consumidor en un 70% más la evolución de un índice salarial la renta imponible promedio para trabajadores estables en el 30% restante esa fórmula les decía que fue muy cuestionada sancionada hacia fines del año 2017 a poco de concluir el año 2017 entra en vigencia y con una primera publicación en marzo del 2018 tuvo una solución de continuidad hasta el año 2020 momento en que es suspendida la movilidad dispuesta por la ley 27.426 por la ley 27.541 la ley 27.426 la fórmula consagrada en la ley 27.426 independientemente de este periodo de suspensión que inicialmente iba a ser por un plazo de 180 días que luego fue prorrogado en virtud de un decreto fue finalmente reemplazada por la ley 27.609 que enunciará Jorge con otra vez otra fórmula también polinómica que combina en base a una composición diferente los recursos tributarios con otra vez la evolución de un índice salarial con un límite de recaudación total que se aplica digamos de manera distinta seguramente por ahí Silvina nos va a dar alguna precisión más al respecto y si no de ser necesario lo aclararemos al final de la charla qué parte vamos a analizar ahora no vamos a analizar las fórmulas y sus empalmes y no vamos a analizar el resultado de los mecanismos de movilidad porque a decir verdad si vemos la evolución independientemente de los cuestionamientos que podamos dirigir hacia la 26.417 27.426 o la actual 27.609 no se ha logrado acreditar un perjuicio cuando nosotros contrastamos la evolución de los resultados de estas fórmulas con indicadores salariales o con indicadores económicos y esencialmente con indicadores salariales que es la referencia que la corte siempre ha dado en orden a la evolución que debiera seguir la movilidad previsional en base a esta relación que consagró la corte entre los salarios de los trabajadores en actividad y las prestaciones previsionales y esa proporcionalidad la razonable proporcionalidad que tienen que tener las prestaciones previsionales por lo tanto tengan en cuenta que en la actualidad la mayoría de los de los juicios se orientan a corregir el primer aspecto de la movilidad previsional esto es la correcta determinación de la vera inicial o más que nada la corrección o la modificación de la tasa de sustitución de la primera prestación para luego continuar con la adecuación en base al esquema de movilidad los empalves de las fórmulas de movilidad han generado discusiones ¿por qué? porque cada vez que hemos llegado a un punto elevado en la curva de movilidad se ha reemplazado al menos en las últimas dos modificaciones el esquema si veníamos con la movilidad dispuesta por la ley 27.000 perdón 26.417 y luego es sustituida por la movilidad dispuesta por la 27.426 que importó en un primer momento en el primer tramo de la fórmula en la publicación del mes de marzo del 2018 una reducción respecto a la movilidad que hubiera correspondido de continuar con la fórmula anterior ¿sí? Esta discusión que genera un perjuicio que es analizable desde lo que es la vigencia de la fórmula de movilidad y el concepto de lo devengado y lo percibido y la postergación del pago o bien de la confiscatoriedad que genera el empalme entre un esquema de movilidad y otro ha tenido distintas interpretaciones y soluciones por parte de la justicia aún sin pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin perjuicio de contar como antecedente del alto tribunal del dictamen del Procurador General en el caso que habrán escuchado nombrar Fernández Pastor en donde inicialmente la Sala Tercera reconoció la inconstitucionalidad en cuanto al empalme y la vigencia de la fórmula por afectación de por ser retroactiva la nueva fórmula de movilidad por considerar que ya se había devengado la totalidad del ajuste correspondiente al mes de marzo pero ¿qué pasó? luego ya en vigencia de la 27426 en donde el ajuste recuerden que iba a ser en base a la combinación de dos indicadores IPI y evolución de RIPTE cuando estábamos en un punto alto de la fórmula donde se iba a trasladar la movilidad del ejercicio fiscal anterior del semestre anterior se dicta la ley 27.541 que suspende la fórmula en base a la declaración de emergencia ¿de acuerdo? ¿qué es el punto que vamos a abordar en la presente exposición? vamos a ver el alcance de la declaración de emergencia los pronunciamientos que existen en torno a la emergencia y la la doctrina que tenemos los antecedentes que tenemos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante los planteos que seguramente seguramente van a llegar al alto tribunal como primera medida para introducirnos en el tema tenemos que recordar qué es lo que lo que dijo lo que se estableció en la ley 27.541 es muy importante que en el análisis de la 27.541 y van a ver cómo lo vamos desarrollando a lo largo de la charla tengan en cuenta el mensaje de elevación en donde se consignan los objetivos que concluyen en la sanción de la ley 27.541 y en los artículos que se vinculan con los reproches de constitucionalidad en primer lugar tenemos en el artículo 55 una suspensión de la movilidad previsional por un plazo de 180 días en donde lo que se determina es la atención en forma prioritaria y en el corto plazo a los beneficiarios de los haberes de menores ingresos las bases perdón asimismo en el artículo 55 se determina que el poder ejecutivo de manera trimestral esto es acompañando el esquema de movilidad consagrado en la ley 27.426 va a disponer cuál es el ajuste que va a afectar teniendo en cuenta el criterio inicial esto de el fortalecimiento de los sectores de más bajos ingresos el ejecutivo va a ser el que va a terminar cuál va a ser la movilidad trimestral para las prestaciones previsionales la base de la delegación es justamente fortalecer el carácter distributivo y solidario de los haberes previsionales considerando la existencia de los distintos regímenes tengan en cuenta que cuando la ley 27.541 habla de los distintos regímenes también hace referencia a la necesidad de la elaboración de un proyecto de movilidad general como así también en el artículo 56 ordena la creación de una comisión bicameral que va a analizar en el plazo de 180 días la sustentabilidad relativa a la movilidad de los regímenes especiales de jubilación cuando hablamos de los regímenes especiales de jubilación no se olviden que además del régimen en general que son estos sistemas que enunciamos se rigen por o se rigieron por la 14.499 18.037 24.241 27.426 26.417 y actualmente la ley 27.609 tenemos otros regímenes los especiales que tienen un esquema de movilidad distinto y que no fueron alcanzados por la suspensión de la movilidad consagrada en la ley esta de emergencia ¿cuáles son esos regímenes especiales que fueron dejados de lado? en primer lugar tenemos el régimen docente de la 24.016 el régimen de la 24.018 para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público el régimen para trabajadores científicos y tecnológicos docentes universitarios guardaparques nacionales y además tenemos de Servicio Exterior de la Nación y además tenemos los regímenes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cuando hablamos de los regímenes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad no nos referimos a regímenes previsionales y esto tiene un poco que ver con que los regímenes orgánicos de las Fuerzas son de características particulares cubren las contingencias de vejez invalidez y fallecimientos pero esencialmente decimos que no son regímenes previsionales por cuanto cuando tenemos servicios en una de las Fuerzas o el régimen común o general los servicios prestados en estas distintas jurisdicciones no sirven desde el punto de vista para computar tiempo de servicios con aportes desde el punto de vista de la reciprocidad jubilatoria pero bien todo esto también debe incluirse dentro de un esquema distinto de movilidad ¿Cuáles han sido las condiciones que ha establecido la Corte Suprema para la declaración de emergencia? Las condiciones para declarar la emergencia las vamos a encontrar en el fallo guida en el fallo tisera y se refieren esencialmente a cuatro puntos en primer lugar que existe una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad que la ley tenga como finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la sociedad y no de determinados sectores o individuos que la moratoria sea razonable acordando un alivio justificado por las circunstancias que configuran la declaración de emergencia y finalmente que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria cuando nosotros analizamos estos requisitos lo primero que tenemos que decir es que no es uno u otro u otro u otro requisito sino que se tienen que dar todas las condiciones para que configuren la declaración la validez de la declaración de emergencia pero si vamos al primer punto que es el más importante que existe una situación de emergencia que ponga al estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad tenemos que ver cuáles son los intereses vitales de la comunidad y los intereses vitales de la comunidad van a pasar por la soberanía la independencia la integralidad territorial la libertad y la vida y ojo con esto y por qué dejamos la vida en el último punto porque en la declaración de emergencia dispuesta por la ley 27.541 lo que se está afectando es una prestación previsional de naturaleza alimentaria que tiene carácter sustitutivo y que de alguna manera se vincula con este interés general de la vida o la supervivencia o sobrevivencia otra cuestión a tener en cuenta respecto a la declaración de emergencia las medidas para sobrepasar la crisis deben ser razonables dijimos limitadas en el tiempo y esencialmente un remedio y no una mutación o sustancia de la esencia de la relación jurídica más allá de que están sometidas a los controles jurisdiccionales vinculados a la razonabilidad de las medidas y esencialmente que la declaración de emergencia a diferencia de lo que es el estado de sitio no suspende las garantías constitucionales no suspende las garantías constitucionales asimismo cuando la situación de crisis o de necesidad exigen la declaración la adopción de este tipo de medidas siempre sin que se supriman las garantías constitucionales dentro de los límites razonables se puede diferir el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los derechos adquiridos pero todos estos elementos tienen que estar presentes y ser sujetos a un control judicial de razonabilidad posterior para no irnos tan atrás en el tiempo porque si nosotros analizamos la evolución de la previsión social en la Argentina nos vamos a encontrar que a lo largo de la historia previsional y desde prácticamente inmediatamente a la revolución de mayo ya tenemos en el año 1812 ya tenemos una reducción de las pensiones graciablemente concedidas como consecuencia del conflicto con las provincias del Alto Perú se redujeron un 50% los beneficios acordados hasta aquel momento nos vamos a encontrar a lo largo de la historia no con suspensión de movilidad como bien les indicó Jorge el primer esquema entre comillas apareció con la ley 13478 y se generalizó con la 14499 de mediados del siglo del siglo pasado y nos vamos a encontrar que las prestaciones previsionales fueron en muchísimas oportunidades afectadas pero el antecedente los antecedentes más cercanos y que nos sirven de base para el análisis que vamos a realizar los encontramos en primer lugar con el decreto 2302 del año 1994 en donde por decreto se dictaron una una serie de medidas pero lo que lo que interesa resaltar fueron los los considerandos del decreto que luego vamos a contrastar con el mensaje de elaboración de elevación perdón del proyecto de ley en primer lugar en el decreto 2302 se considera la magnitud del pago de las prestaciones previsionales y el esquema de movilidad vigente superan las posibilidades presupuestarias existentes y refiere al peligro que ello generaría en orden a los pagos periódicos de las prestaciones corrientes una situación similar a la que se dio en la década anterior en el informe que presentara el Instituto Nacional de Previsión Social ante la Corte Suprema en el precedente Rolón Zappa que refería a la imposibilidad de continuar con el pago de las prestaciones previsionales si se dieran cumplimiento a la cantidad de sentencias de condena contra el instituto que existían en aquel momento recuerdan que Jorge nos sitúa en ese periodo en una creciente ola de reclamos previsionales como consecuencia de las distorsiones que generaba la inflación luego de venida en hiperinflación en el en el en los considerandos del decreto 2300 del 94 fíjense que también y esto guarda una absoluta similitud con el el mensaje de elevación y el artículo 55 y los objetos planteados en el la finalidad planteada en el artículo 2 de la ley 27.541 ya en aquel decreto decreto de cabalo se hablaba de que el régimen de movilidad vigente en aquel entonces favorecía más las prestaciones más elevadas en detrimento de los haberes jubilatorios más bajos y que se encontraba en discusión se encontraba en trámite parlamentario un proyecto si el proyecto de ley de solidaridad previsional a la que muchos autores refieren especialmente Carnota como de insolidaridad previsional en donde se iba a atender especialmente la situación de los beneficiarios de prestaciones más bajas si esto está expresamente consignado en los considerando cuáles fueron las medidas adoptadas en aquel decreto la suspensión de la totalidad de los trámites de reclamos de reajuste de haberes la suspensión de las ejecuciones como consecuencia de las sentencias en favor de los afiliados de los beneficiarios perdón la suspensión del inicio de cualquier reclamo administrativo tendiente a la recomposición de las prestaciones previsionales y desde luego la suspensión de la movilidad jubilatoria ¿qué movilidad jubilatoria? en aquel momento teníamos dos sistemas vigentes el de la 18.037 para los regímenes anteriores a la 24.241 y el de la 24.241 propiamente dicho esto era la evolución de el AMPO el decreto se publicó el 27 de diciembre del año 1994 y la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social en aquel entonces todavía era Cámara Nacional de Apelaciones la federalización la transformación en Cámara Federal llega como consecuencia de la ley 24.463 la Sala Segunda se pronunció en el fallo ELCAN el 13 de febrero prácticamente de manera inmediata desde luego que declara la inconstitucionalidad del decreto y entre los distintos argumentos que podríamos trazar un paralelo a la situación que se da como consecuencia de la ley 27.541 refiere a la imposibilidad si la la invasión en la esfera en la órbita en la función propia de los otros poderes no sólo desde el poder judicial perdón con la suspensión de los juicios y las ejecuciones sino esencialmente la invasión en la órbita del poder legislativo injustificada totalmente injustificada porque lo que sostiene la Sala Segunda en aquel precedente que fue muy bien fue comentado y ponderado por Vidar Campos es que no se hallaba suspendida la la actividad del Congreso y que la demora en la aprobación de una ley que fíjense el decreto es de diciembre y la 24.463 fue sancionada finalmente el 31 de marzo con fecha de entrada en vigencia a partir del 1 de abril de 1995 prácticamente de manera inmediata que no se justificara el dictado de una medida de esta naturaleza porque el trámite en el Congreso era el trámite ordinario y que justamente la demora en la discusión tenía que ver con el intercambio de opiniones y la generación del consejo necesario para determinar la aprobación de una norma de tal magnitud o envergadura falló Elcan Tomás Iberio declara la inconstitucionalidad de este decreto ¿Qué se afectó con la suspensión de la pauta de movilidad? Tengamos en cuenta que la suspensión de la pauta de movilidad de la ley común o general no sólo configuró un apartamiento del ajuste de las prestaciones en curso de pago sino que debemos tener en cuenta que la fórmula de movilidad el resultado de la fórmula de movilidad se traslada dentro del régimen previsional en distintos aspectos y nos va a modificar el valor de la jubilación mínima la jubilación máxima las cotizaciones de los trabajadores autónomos el valor de las rentas de referencias las bases imponibles mínimas y máximas y también la actualización de las remuneraciones que sirven de base para la determinación de nuestra base de cálculo para luego determinar el resultado de la prestación compensatoria o la adicional por permanencia ya con la suspensión de la 27 541 se dejó vigente un esquema distinto de actualización de remuneraciones en relación a la movilidad jubilatoria actualización por un lado movilidad jubilatoria por otro lado que rompe con un principio considerado como indiferencia de la fecha de cese o fecha de adquisición del derecho y que da como resultado que puede dar como resultado que dos personas en idénticas condiciones cuando hablamos de idénticas condiciones referimos mismo nivel de ingresos mismo tiempo de cotizaciones puedan obtener jubilaciones distintas en función de la fecha en la que obtienen la prestación previsional esta ruptura que se genera como consecuencia de la 27.546 con el cambio de la pauta de actualización en vez de ajustar por índice de movilidad ajusta por RIPTE se mantiene con la suspensión de la movilidad de aquella ley y se reitera ojo con la sanción de la actual ley jubilatoria la ley 27.609 pero que pasa la ley 27.541 se sancionó en el año 2019 todos sabemos lo que pasó el año pasado a mediados del año pasado se dictó el decreto casi llegando a mitad del año se dictó el decreto 542 del 2020 el decreto 542 del 2020 haciendo referencia en primer lugar a la declaración del 11 de marzo de la organización mundial de la salud respecto del estado de pandemia como consecuencia del brote del coronavirus y del COVID-19 hace expresa referencia al decreto 260 del 2020 ¿qué dice el decreto 260 del 2020? es el que amplía las causales de la emergencia de la 27.541 y ojo que es por este decreto y no como consecuencia de la 27.541 que cambia el objeto de la emergencia la emergencia con la 27.541 y para nosotros esto es esencial en función del análisis y la mención de los fallos que vamos a hacer la ley 27.541 declara la emergencia como consecuencia de una crisis financiera de una crisis de financiamiento ampliada por el decreto 260 recordemos que es lo que dice el mensaje de elevación del proyecto de ley el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva hace hincapié en la dramática situación económica y social que atraviesa el país el mensaje de elevación es del 17 de diciembre del 2019 todavía no estábamos en el estado al que llegamos el año pasado como consecuencia del COVID-19 en el mensaje de elevación se hace hincapié en la contracción del producto bruto interno en el endeudamiento en las fallas en la recaudación en fin el foco está puesto en la crisis financiera o crisis de financiamiento ¿qué pasa con este decreto? este decreto al introducir otra cuestión y no tanto el 542 sino el 260 del 2020 que amplía la situación que genera la la emergencia hace que el análisis deba ser en dos partes una cosa es el análisis de la 27 541 y otra cosa es el análisis a partir de la ampliación de la emergencia y la prórroga dispuesta por la 542 del 2020 ¿se pueden hacer dos análisis? la cuestión generada como consecuencia de la pandemia es indiscutible pero fíjense que si seguimos analizando los considerando ya de este decreto y no el mensaje de elevación nos vamos a encontrar que dentro de los considerando se habla de la contracción en la economía que también repercute sobre la recaudación nacional o sea que otra vez vamos al tema del financiamiento ¿sí? esta cuestión del gasto público a la que refería Jorge en su en su exposición habla de la la baja en la recaudación previsional como consecuencia de la falta de trabajo la reducción de la remuneración habla de la inexistencia de indicadores económicos y parámetros relevantes para establecer una metodología rigurosa respecto a la movilidad de los saberes previsionales falta de parámetros indicadores económicos y salariales como si los indicadores económicos fueran a tener fueran a ser tenidos en cuenta de hecho salimos del indicador económico cuando hablamos de indicadores económicos eventualmente nos referimos a costo de vida inflación precios al consumidor canasta etcétera bien ese es el concepto contexto normativo la ley 27.541 y la ampliación dispuesta por decreto vamos a la jurisprudencia el primer fallo que sale y que fue muy muy publicitado apareció no solo en medios jurídicos sino que salió en medios de difusión masiva de comunicación es el fallo Caliba de la sala 2 de la cámara federal de Salta fallo del 13 de julio del 2020 en donde el análisis inicial del fallo y en lo que a nosotros nos interesa en la exposición la suspensión de la movilidad pura y exclusivamente y la focalización que debíamos tener respecto del régimen general puntualmente de los beneficiarios de prestaciones más bajas dice que esa finalidad consagrada en el artículo 2 no se refleja en el texto de la ley ¿por qué? y porque justamente se deja de lado se dejan vigentes las movilidades de los regímenes especiales de jubilación que todos van con este 82% que enunciaba el doctor García Rapp anteriormente que otro punto que aborda es respecto al contrascendido que se plantea en la norma en donde dice que existe una falta de indicadores estables para atender a la finalidad que la movilidad previsional persigue pero afirma es la ausencia de estabilidad de la economía la que hace más necesaria garantizar la movilidad jubilatoria eso es indiscutible es en el periodo de crisis en el periodo en este contexto de emergencia en donde debe estar más presente el cumplimiento de la garantía constitucional de movilidad en algún análisis en algún comentario incluso se refería la posibilidad de que ciertas familias percibieran como un único ingreso más allá de las medidas de emergencia adoptadas justamente prestaciones previsionales reitera si siguiendo con la línea de la crisis es en donde en estos momentos se tornan más se deben tornar más operativas las garantías constitucionales y que además no cumple la ley 27.541 no cumple con este objeto de hacer foco en los haberes más bajos por el contrario si bien establece una diferencia en la primera publicación que vamos a anunciar la del decreto 163 del 2020 entre el haber mínimo y el resto de las prestaciones previsionales aún con ese bono de 1500 pesos recuerden que el 163 determina una movilidad del 2,3% más un monto fijo de 1500 pesos para la jubilación mínima aún el resultado de esta variable es menor que lo que hubiera correspondido de aplicarla a 27.546 vale decir tengamos en cuenta que si vamos a hacer foco en las prestaciones previsionales más bajas les estamos pagando menos sin perjuicio de las prestaciones superiores al mínimo les están pagando menos que lo que hubiera correspondido de continuar con la fórmula de movilidad y en este sentido toca un criterio que ahora vamos a ver no es tan así respecto del achatamiento de la pirámide previsional ¿qué es esto del achatamiento? lo que nos decía Jorge que pasó con el caso Báaro en donde las prestaciones más bajas terminan por alcanzar a las prestaciones más elevadas otorgadas como consecuencias de niveles de ingresos más elevados o mayores periodos de cotización esto lo vamos a situar como un fallo en donde se declara recuerden que el fallo Caliba quedó en la nada porque suspende la aplicación de los decretos y lo va a supeditar al resultado de la evolución de el esquema de actualización de los alquileres dispuestos luego por la ley 27.551 que también refiere dentro de sus considerandos a que el Congreso siguió sesionando y podría haber abordado el tratamiento de una ley de movilidad como así lo hizo con respecto al régimen para locación de inmuebles situamos este fallo en un punto intermedio porque no da una resolución no dice mantenemos la movilidad o establecemos un mecanismo de sustitución vamos a hablar de los que dicen de otros pronunciamientos que dicen es constitucional la declaración de emergencia y son válidos los aumentos reconocidos por decretos y aquí nos encontramos con dos antecedentes de la Cámara Federal de la Seguridad Social sala uno por un lado y sala segunda por el otro los fallos son Cuesta y Torterola Cuesta sala uno Torterola sala dos Cuesta 29 de marzo del 2021 en primer lugar y luego de repasar esta secuencia de requisitos que enunciáramos estos cuatro requisitos que consagra la Corte en sus precedentes dice que la ley 27.541 claramente da cumplimiento por lo cual convalida la situación de emergencia y dice que en rigor de verdad no hay una suspensión de la garantía constitucional de movilidad por cuanto los incrementos reconocidos por los decretos y esa secuencia de cuatro decretos son razonables y atienden de manera correcta al cumplimiento del marco legal descrito tengamos en cuenta que la sala 1 el primer pronunciamiento lo hace en en un amparo en una acción de amparo este no es un detalle menor la mayoría de las acciones iniciales se dieron como consecuencia de trámites de esta índole en la mayoría de los casos y en función de que los cuestionamientos se dirigieron contra los aumentos por decreto y no contra la emergencia propiamente dicha al menos en el ámbito de la justicia federal de la seguridad social todos fueron rechazados en su mayoría fueron rechazados por no resultar la vida idónea porque lo que se perseguía en definitiva era un juicio por reajuste de haberes en aquellos casos en donde se conjugaban estos dos elementos en función de los agravios la emergencia y la validez de los aumentos reconocidos por decretos es donde la sala 1 aborda el tratamiento tal como lo referimos en el caso opuesto en otro precedente la sala 1 reitera lo que acabamos de indicar pero ya en un proceso de reajuste de haberes en el marco de un proceso ordinario en donde se plantea como hecho nuevo la sanción de la ley 27.541 y la suspensión de movilidad y esto es importante remarcarlo porque cuando nosotros vamos al análisis de la sustitución de los mecanismos de movilidad dispuestos por la 27.426 por ejemplo y nos vamos a encontrar que alguna de las salas actualmente la sala la sala 3 desconocía el hecho nuevo cuando se trataba de la aparición de un nuevo régimen legal y acá hay que aclarar una cosa no se admitió la sanción de una nueva norma como hecho nuevo pero distinto es el tratamiento del planteo en el marco de la expresión de agravios ¿se entiende la diferencia? ¿sí? ¿está claro? ¿y por qué es distinto? ¿y por qué en el fondo y esto podría ser válido para reconocerlo como hecho nuevo como lo hizo la sala primera actualmente la sala primera aún como hecho nuevo lo trata la sala tercera no no lo trataba la sala 2 en la anterior composición tampoco lo trataba sí dentro de la expresión de agravios y cuál era el argumento para tratarlo en la expresión de agravios que se sustanció ¿sí? que al haber expresado los agravios el actor y haberse corrido traslado de los mismos ¿cómo está eso? porque no gustas nada y la verdad que Patricia está el micrófono encendido ahí está ¿cómo Jorge? ya la mutié ya la mutié ahí está al introducir me voy a dedicar a eso al introducir el tema de el cambio de esquema de movilidad dentro de la expresión de agravios como se sustanció se dio la posibilidad que la contraria ejerza su derecho de defensa y así se aborda el tratamiento en este último precedente el de la sala 1 no recuerdo el nombre a ver si lo tengo acá notadito del costado lo trata igual ¿sí? acá lo tengo el fallo es López nuevito nuevito es del del 13 de agosto sí del 13 de agosto de de este año sala 1 trata hay muchos López en Argentina no tienen más datos ah 203 del gracias del 2019 a ver para 203 a ver dónde lo tengo ya te digo si no ahora lo busco y lo pongo en el chat sí López Marta pero López López Marta te ayuda Silvina 203 del 2019 bueno perdón bueno vamos al otro fallo en donde se rechaza la inconstitucionalidad punto bien abordado por la sala segunda el análisis de la emergencia no lo hace desde la declaración de la 27 541 sino que lo complementa con la situación de crisis generada como consecuencia de la pandemia sin referir expresamente a la ampliación dispuesta por el decreto 260 del 2020 no aborda una cuestión que puede llegar a ser controvertida es que la pauta expresa Fantini en su voto al que adhiere Walter Carnota que la pauta de movilidad ha de considerarse en todas sus aristas no solo previsionales sino también ante un contexto macroeconómico que garantice una pauta de ajuste que a su vez pueda ser sostenible en el tiempo acorde con la capacidad de los recursos fiscales bueno esto es todo un tema porque si vamos a trazar un paralelo con lo que ocurrió con el decreto 2304 del 94 y la ley de solidaridad previsional recordemos que la movilidad o la inmovilidad de la ley de solidaridad previsional supeditaba la movilidad a la existencia de los recursos presupuestarios disponibles a tal efecto algo que ha dado para muchísimos y a todo evento vinculado con esta cuestión y el límite de lo tolerable y demás yo me permito recomendar la lectura de vuelta de un comentario que hiciste vos Jorge del año 2007 el de la crisis del paradigma o un nuevo paradigma en donde citas los pasajes de un comentario de Vidar Campos vinculado justamente a la progresividad y la existencia de los recursos o el máximo de los recursos disponibles donde ya hablabas planteabas este cambio de lo contributivo y las falencias del modelo basado en los seguros sociales y los regímenes asistenciales ¿Ese era el que citaba Luis el camarista de la sala 2 ¿Luis Herrero? Sí ¿Ese era el artículo? No 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 El que citas el informe de Mesa Lago el del año Ah Sí No me acuerdo el título que hablabas crisis del modelo cambio de paradigma en donde que lo que está bueno justamente es el análisis de la progresividad en materia de los derechos sociales Mejores pensiones ¿No era algo así? Mejores pensiones No No A veces son Ah Ahora lo busco No Ya me voy a acordar Lo busco Lo busco Lo tengo en el mail Bien Entonces lo que le decía Cuidado con esto porque puede ser interpretado como una remisión a lo que es la 24463 pero creo que no hay que tomarlo por ese lado sino que en realidad y luego del análisis y de la secuencia de fallos esencialmente de lo que viene sosteniendo Juan Fantini que fue el primer voto en el caso Torterola lo que refiere es a la necesidad de establecer un equilibrio y a lo que apunta es y que justamente expresamente refiere es la combinación de los indicadores de la 26417 que se va a complementar con la 27609 en donde se tiene en cuenta la recabación tributaria en este caso más la evolución de los salarios y luego lo que dice y esto es importante al reconocer la validez de la emergencia analiza la movilidad de los decretos y en la situación de emergencia antes referida dice que no aparecen como desproporcionados o repugnantes a la constitución nacional las pautas señaladas por las autoridades en relación con la movilidad previsional y esto está bien si nosotros no atacamos la emergencia si decimos que la emergencia es válida lo que debemos analizar después y hasta puede ser desde el punto de vista de la diferencia entre ajustes es si el nuevo la movilidad reconocida supera un test de razonabilidad y o confiscatoriedad y desde esta posición no es confiscatoria la movilidad reconocida por decretos ahora si lo que vamos a analizar es la suspensión propiamente dicha no tendríamos que analizar la razonabilidad de la medida antecedentes rotundos por la inconstitucionalidad lisa y llana de la suspensión de la movilidad tenemos el uno posterior a Caliba el de la la justicia la Cámara Federal de Paraná Cabrera Roque Agapito Cabrera del 20 de noviembre del 2020 29 de noviembre del 2020 más reciente de la Justicia Federal de Córdoba Néstor Genesio del 25 de junio del 2021 una posición intermedia una posición intermedia bastante a ver bastante difícil de cuestionar es la la que asume la Cámara Federal de Salta la del 8 de junio del 2021 en el caso Martínez ¿por qué? porque la Cámara Federal de Salta lo que hace es declarar la legitimidad de la declaración de emergencia no va a analizar si es o no constitucional simplemente dice que dentro del marco de los agravios invocados el dispositivo legal bajo análisis que es la emergencia y su prórroga no resulta cuestionable y no hay mucho más referencia ni análisis que eso lo que tendríamos que ver cuáles fueron los agravios que introdujo la parte actora para que sean rechazados sin mayor tratamiento y qué es lo que dice a continuación que una vez finalizada la emergencia declarada deviene imperativo si es obligatorio analizar si existe diferencia entre la movilidad suspendida y la otorgada o la reconocida por la secuencia de decretos del poder ejecutivo y en el caso de que existiera una diferencia lo que ordena es la recomposición del restablecimiento del monto de la prestación previsional y acá también ya que venimos en tren de cita vamos a recordar lo que dijo Marcelo en la publicación que vos dirigís Marcelo Brasburg es otro compañero nuestro de cátedra que en el análisis de la reglamentación de la 27609 hablaba del concepto y la interpretación que debía realizarse sobre la suspensión cuál es la definición que da la RAE a la suspensión y qué es lo que sostiene no sólo Brasburg sino otros tantos y aún aún reforzando su petición en que existe una diferencia entre la finalización temporal entre la finalización de la suspensión prorrogada por el 542 y la sanción de la 27609 cuatro días de diferencia ¿qué es lo que dicen? que una vez que finalizó la suspensión automáticamente hay que recomponer al valor que hubiera correspondido de aplicar los la movilidad reconocida por la ley 27426 ¿sí? porque suspender es postergar no suprimir no se modificó el esquema de movilidad se suspendió el problema que tenemos con el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca es cuando aplicamos esa recomposición del haber porque dice al 31 de diciembre a diciembre del 2020 recomponer si existe diferencia y sabemos qué diferencia hay el haber a diciembre del 2020 ¿qué hacemos? en el pago del mensual siguiente vamos al valor anterior ¿aplicamos la movilidad de la 27546 27426 perdón en marzo del 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 2021? no no sabemos son las dos posibilidades recomponer inmediatamente el valor o aplicar el tramo el tramo de movilidad de 27546 426 perdón con la diferencia de los trimestres anteriores en el mes de marzo del 2021 es una cuestión que no se pronunció y sobre la cual los abogados incluso los que que intervinieron en el caso Martínez todavía no no están del todo de acuerdo de hecho la abogada dijo que para ella hay que recomponer el haber inmediatamente y es recomposición del haber no reconocimiento de un retroactivo acumulado no si el haber hubiera sido de 28.000 pesos y está percibiendo 26.000 hay que llevarlo a 28.000 pesos para ella a partir de enero del 2021 ¿sí? precisiones sobre eso todavía no no tenemos pero es un fallo que está bien ¿sí? es difícil de cuestionar bueno ¿qué es lo que debemos analizar y ahora a la luz de los antecedentes que tenemos de la Corte Suprema? en primer lugar las dos cuestiones esenciales que se presentan son la 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 emergencia la supresión de la movilidad como consecuencia de la emergencia previsional y el el incremento sectorizado en función de este de atender primero a los beneficiarios de menores de menores recursos y acá ¿qué es lo que todo el mundo cita? lo que enunciaba Jorge en el caso Badaro 1 ¿sí? ¿qué pasó en 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 Badaro y cuál fue el antecedente que generó la decisión de la Corte? veníamos de la inmovilidad de la 24.463 entonces en el año 2002 por decreto se eleva el haber mínimo de 120 que en realidad eran 90 más un complemento de PAMI de 120 a 200 pesos en el 2003 en dos ocasiones se elevan a 220 240 pesos en el 2004 se eleva la jubilación mínima a 260 pesos en el 2005 a 280 y en en el en perdón en el año 2004 también se reconoce un incremento a todos los haberes comprendidos entre el más bajo y los inferiores a mil pesos luego se elevan a 390 la jubilación mínima y recién en el año 2006 no se eleva la mínima sino que se reconoce un incremento del 11% de alcance general a los beneficiarios independientemente del nivel de ingresos es en ese contexto en donde dice que los incrementos a los cuales reconoce la validez de atender en periodo de crisis a las personas de menores ingresos en modo algunos podrían llevar a convalidar una postergación indefinida de aquellos que como Varo no se encuentran en la escala en la escala inferior de haberes y tampoco dice que se puede admitir a los beneficiarios de mayores ingresos graves deterioros de la jubilación la política así la política de reconocer incrementos a los haberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a los mayores ingresos se acerque cada vez al haber más bajo al haber mínimo poniendo en igualdad de condiciones y de condiciones aquellos que han efectuado diferentes aportes pero cuál es la cuestión a tener en cuenta estábamos hablando y no existía un consenso de cuál era realmente el porcentaje de beneficiarios que cobraban la jubilación mínima de hecho nosotros nos encontrábamos que algunos hablaban que el 85% de los beneficiarios del sistema cobraba la mínima el 88% el 90% el 92% cuál es la situación actual si nosotros vamos a la información actualizada el relevamiento que hacemos de los datos publicados por la administración nacional de la seguridad social nos vamos a encontrar que los mensuales donde existe un direccionamiento del incremento mayor a los beneficiarios de prestaciones más bajas no se traducen en una modificación de la escala de ingresos no hay un achatamiento de la pirámide fíjense entre marzo y febrero la suma no varía si tenemos de 2.767.000 a 2.762.000 después 2.757.000 2.751.000 se van reduciendo pero la proporción de beneficiarios totales también baja y los porcentajes de beneficiarios de la jubilación mínima oscilan entre el 48 y el 47% de la masa de jubilados siempre hablando de beneficiarios de jubilaciones y pensiones esto es sistema contributivo entonces no llegamos a la situación que se tuvo en cuenta en el caso Badaro donde hablábamos de un aumento considerable de los beneficiarios de la mínima del 65% al 85 88 90 o 92% como en algún momento se dijo entonces si nosotros vamos a hablar de achatamiento de la pirámide lo tenemos que acreditar y en función de los datos que relevamos de la Administración Nacional de la Seguridad y es imposible afirmar que hubo como consecuencia de este bono de esta suma fija de 1500 pesos un achatamiento en la pirámide o en la escala de ingreso el dato este lo pueden sacar de la página de la Administración Nacional de la Seguridad Social bueno y cuál es la otra la otra posición o la otra situación que podemos analizar la emergencia propiamente dicha la validez de la emergencia y en consecuencia la validez de la suspensión otra vez les decía no nos vamos a ir a hacer un raconto de toda la jurisprudencia simplemente y para ir cerrando vamos a a citar un considerando del fallo Tobar Tobar Leonidas del 22 de agosto del año 2002 contexto artículo uno del decreto 896 del 2002 y no me acuerdo qué artículo de la 25.453 qué era lo que había sucedido con esos con esas normas habían reducido las prestaciones previsionales y las remuneraciones de los empleados de la Administración Pública Nacional si bien la medida es distinta la doctrina de la Corte y que esto se ha mantenido invariable y que se replica en el análisis de la 27.541 indica que es contrario a la Constitución Nacional un régimen normativo que difiere a la discrecionalidad del poder ejecutivo la determinación de remuneraciones y haberes previsionales de naturaleza alimentaria no como una alternativa de excepción sino como una herramienta de política económica destinada circunstancialmente a la reducción del gasto público y estabilidad de las cuentas fiscales reitero sino como una herramienta de política económica destinada a la reducción del gasto público y estabilidad de las cuentas fiscales y acá adquiere singular relevancia el mensaje de elevación y los considerandos del decreto de prórroga de la emergencia que es lo que se atiende la reducción del gasto público y equilibrio de las cuentas fiscales ¿sí? Jorge bastante oportuno estuvo mi cuadrito del gasto público para mi conclusión van a pensar que estábamos guionados y más o menos bueno eso es todo ahora cuando termine Silvi estamos desde luego abiertos a cualquier hola Karina a cualquier pregunta Silvi todos gracias está bien bueno a mí me toca la parte práctica creo que para esta jornada de hoy es darle como la finalización a toda la parte teórica que primero desarrolló el doctor García Rapp y luego desarrolló el doctor Picone creo que te vinieron a escuchar a vos Silvina en lo nuestro en realidad vienen a escuchar acá ustedes son los que saben yo los acompaño Silvina te falta la presentación dejame que te presentamos gracias son tres disertantes la verdad que los tres muy generosos predispuestos muy estudiosos los currículum son como de 10 páginas pero hemos leído muy breve y bueno Silvina Verónica Carcaro es abogada es directora del suplemento de seguridad social de edial.com investigadora docente universitaria de la universidad de buenos aires doctorando en la universidad de buenos aires magíster y bueno aquí lo tenemos presente ambos los tres expositores publicistas escritores la verdad que estábamos viendo los currículos que si nos ponemos a leer estamos como una hora así que bueno le agradecemos muchísimo toda esta generosidad esta predisposición en especial a Silvina que fue como haciendo esta conexión y están escribiendo en el chat del material así que bueno queda grabado en el colegio en la página de youtube del colegio de abogados de Moreno y General Rodríguez esta charla y después si los doctores nos pasan el material lo pasamos por el chat también por el whatsapp yo les paso un powerpoint vinculado a la exposición no hay problema buenísimo perfecto y bueno saludan tanto en el chat de digamos de la videoconferencia como en el whatsapp están saludando y agradeciendo bueno nosotros agradecemos a los colegas de Moreno y de otros lugares que están saludando de misiones y también que está presente la doctora Karina Vanastrak que es directora del Instituto de Derecho Provisional del colegio de abogados de Lomas de Zamora así que bueno agradecimiento desde nosotros hacia todos ustedes ahora sí Silvina muchas gracias por la presentación buenas tardes a todos y a todas gracias al colegio de Moreno y General Rodríguez por invitarnos estamos muy contentos con la invitación muy contentos con la propuesta y abiertos a próximos fechas bueno acá nos están saludando desde Jujuy desde Bahía Blanca después bueno conocemos a varios colegas que están en el Zoom y bueno le agradecemos por participar acá están dándoles felicitaciones a todos como dijeron una vez que finalice mi presentación vamos a abrir un espacio a lo que son preguntas o dudas que tengan y también vamos a compartir el material como lo dijo acá la doctora Natalia bueno la presentación mía va a explicar con un powerpoint con una presentación sobre cómo hacer el trámite a qué trámite nos referimos es a reclamar esto que explicaron tanto el doctor Jorge García Rapp como el doctor Javier Picone o sea a nosotros los que somos abogados o abogadas litigantes es cómo reclamamos y cómo volcamos todo esto que ellos nos indicaron volcamos estos reclamos de nuestros clientes de las personas adultos mayores cómo vamos a reclamar esto como ustedes saben quien le termina en el haber va a ser ANSES ANSES que es es un ente pero sería una persona una persona o sea de parte del Estado un ente autárquico dice el decreto que lo crea entonces va a estar regulado dentro de lo que es el derecho administrativo bajo la ley 19.549 pero bueno ahora voy a compartir la publicación perdón el powerpoint y vamos a compartir pantalla por favor indíquenme si se ve la presentación ¿tampoco? yo todo negro Silvia ¿ahora? ahí se empezó la presentación muchas gracias a todos bueno la presentación va a tener algunas días positivas que las voy a explicar de una manera más resumida por una cuestión del tiempo que estamos teniendo así que bueno bueno lo que primero tenemos que saber nosotros quedamos a reclamar en un reajuste de haber lo dijo tanto el doctor García Rapp como el doctor Picone vamos a reclamar primero las aristas del litigio primero la redeterminación del haber o sea ANSES a mí me calculó el haber de mi mandante entonces yo tengo que solicitar que la forma en que calculó esa jubilación esa pensión o esa invalidez se redetermine conforme a las pautas que vamos a aprender o vamos a nombrar por ejemplo en el día de hoy que uno tiene que seguir leyendo una nueva persona jurisprudencia y demás como para aprenderlo otra cosa que se va a solicitar en lo que es el reajuste es esto que explicaron los doctores es la movilidad aquello que una vez tengo recalculado el haber no se me quede o sea que siga manteniendo lo que es sustitutivo a mi salario o sea que siga manteniendo aquello que a mí me dejaba comprar cuando yo tenía el salario en actividades una vez redeterminado tenga movilidad después les voy a explicar también con una pequeña cita de diversos fallos que siempre dice que la movilidad no es un reajuste de indexación sino es tratar de que mantenga la tasa de sustitividad y se están todos los fallos de la corte y también lo que se va a solicitar por última parte son los topes estos tres vamos a ver de forma resumida lo que después yo voy a explicar es el trámite la parte teórica yo lo voy a explicar a los doctores nosotros ahora le vamos a nombrar los fallos ustedes los pueden descargar de la página tanto del peor judicial como de la corte suprema de justicia y lo que le voy a explicar más que nada es el trámite que va a ser vinculado que tienen que trabajar con algunas leyes el derecho administrativo y después con otras leyes propias el procedimiento la seguridad social o el código prensal lo que primero llega un cliente para decirle a ver si vamos a tomar lo que es iniciar lo que es un litigio lo que es un reajuste de haberes es vamos a tener que contar con un cálculo para eso hay sistemas especiales que hacen los cálculos porque la contratación quizás de un sistema si en principio no tenemos lo que es muchos casos no va a ser conveniente usted directamente o sea hay tres sistemas que es el sistema bueno no los voy a nombrar por una cuestión de publicidad pero hay cálculos previsional lo que primero tienen que hacer es contar con eso porque no vamos a hacer un litigio de 5 o 6 años o quizás menos o quizás más pero más o menos si no vamos a saber si es procedente entonces primero vamos a cómo vamos a contar y hacer este litigio este cálculo vamos a tener que buscar la resolución otorgante del beneficio también llamada cálculo ilustrativo o para lo que es el organismo ANSE se llama PRPA que es el cómputo el acto administrativo para el cual la misma otorgan el beneficio jubilación pensión invalidez una vez que nosotros tenemos hacemos el cálculo ahí vemos la procedencia depende de cada uno va a considerar si es procedente o no iniciar este juicio una vez que nosotros contamos con esto vamos a esperen que vamos a ver esta parte vamos a iniciar un reclamo administrativo esto que yo les decía en este reclamo administrativo ¿por qué tenemos que iniciar un reclamo administrativo? porque la persona que vamos a litigar vieron que por ejemplo para hacer un juicio de despido tenemos que si estamos en el ámbito de la ciudad tenemos que ir al ciclo tenemos que iniciar una causa de riesgo del trabajo tenemos que pasar por las pensiones médicas jurisdiccionales hacer el procedimiento conforme a la nueva ley de riesgo en cada uno de las formas hay lo que es derecho administrativo si tenemos que agotar la instancia administrativa esto donde va a estar regulado en la ley de la 19.549 ¿por qué? porque la ANSES es la Administración Nacional de Seguridad Social si es una instancia federal por eso la Cámara y toda la justicia se llama justicia federal de la seguridad social va a estar regulado con esta ley la 19.549 y su decreto reglamentario entonces a primera etapa ustedes van a trabajar con estos dos elementos la ley 19.549 y su decreto reglamentario entonces lo que primero vamos a hacer hay dos formas o sea clásicas de iniciar hoy en día el reclamo administrativo que es de forma presencial o por atención virtual cada uno va a elegir cuál es la mejor de forma presencial se va a sacar el turno en la web si lo consiguen porque si alguno ya está conoce lo que es sacar un turno es difícil de conseguir va a llevar la nota el reclamo administrativo y qué tiene que pedir ahí es donde vamos a volver a ampliar sobre los fallos vamos a pedir como acá dice la presentación redeterminación de la ver inicial los topes y reclamar la movilidad vamos a reclamar de movilidad todo aquello que acaba de decir recién el doctor Picone y el doctor García Rá bueno voy a pararme ahora un segundo sobre la redeterminación de la ver inicial a ver qué es vamos a hacer un pequeño repaso así después pasamos directamente de lleno lo que es el trámite vamos a ver por lo menos lo que es el curso por el contexto de la tarde porque en dos horas y media estamos tratando de la mayor concentración vamos a ver jubilación lo primero que tenemos que saber es que la constitución va a reconocer el carácter integral de los beneficios de la seguridad social y esto va a tener relación para la determinación de la ver entonces una jubilación para aquellos que quizás tienen un conocimiento previo va a estar compuesto de la PBU la PCE y la PAP la prestación básica universal la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia estos fallos que ustedes pueden ver acá son los que tienen que solicitar en el caso de lo que es iniciar un reclamo para la PBU van a solicitar Quiroga para lo que es la PCE y la PAP van a solicitar los fallos del IF y Blanco los tres son de la Corte y lo pueden bajar desde lo que es la página de la Corte en ambos van a solicitar en la PBU después lo van a a ver si tengo acá espérame que tengo en tu chat no sé que existan hay preguntas Javi me las lees cualquier cosa entonces con referencia con referencia a la PBU estos son los fallos que tienen que solicitar después con referencia a lo que son los topes van a tener que solicitar ¿sí? ¿qué significan los topes? de acuerdo a cada una de las prestaciones o la remuneración en el momento que fue de acuerdo al artículo 9 la 24 van a haber diversos topes para las remuneraciones acá le nombramos en esta presentación que se la vamos a compartir los diferentes artículos que van a tener que nombrar para liberar los topes de acuerdo barrios es un tope que existe al artículo 24 cuando establecía el límite de los 35 años a computar para la prestación compensatoria si recuerdan esta prestación compensatoria era la cantidad de años hasta junio de 1994 pues hay dos fallos tanto Loe como Diegues hay uno más que no lo traje Carpinelli donde declaran la inconstitucionalidad del artículo 25 y 26 porque los montos de las remuneraciones si bien si lo topían en el haber ambas personas no se habían topiado en las remuneraciones cada uno de los fallos va a abocar a una situación diversa entonces cuando lo lean lo van a poder comprender el fallo argento es para la inconstitucionalidad del artículo 26 y todos van a estar como vector van a tener el fallo de actriz caporal que habla de lo que excede el 15% cada una de las salas va a tener una posición en una forma de ver el 15% de actriz caporal en la parte confiscatoria esto es una parte resumida de explicar los topes por el contexto de la charla estamos haciendo las primeras nociones por eso lo explico de una forma tan resumida cualquier duda la explicamos al final movilidad gran parte de la charla de hoy de la jornada de hoy se basó justamente en lo que era la movilidad porque lo que queríamos exponer era tanto la movilidad actual que lo que puso el doctor García García Rapp era la 27609 y luego el doctor Picone con la ley de emergencia yo solamente voy a dar el concepto que hace un rato lo nombré es como para resumir todo lo dicho con esta frase que yo siempre la cito porque me parece que es casi no sé si lo principal pero por lo menos para mí que siempre lo que debe guardar lo que tiene que tener en la ver es guardar la proporción justa y razonable o sea el pasivo con el activo de lo que uno con lo que uno percibía como salario debe mantener el mismo nivel de vida cuando luego pasa a ser un pasivo por eso mismo siempre cuando tengamos lectura sobre la jurisprudencia de movilidad vamos a observar que la gran frase es que la movilidad no viene a ser no viene a ser un rajuste por inflación o también se habló con Chocobar lo que era la indexación no, no es eso no es un rajuste por inflación fallos antes que son dos antes uno y antes dos como varo o antes y no sé si es una aclaratoria no sé por régimen Javi si me equivoco hay dos fallos antes que son los que tienen una aclaratoria la segunda también Sánchez lo tienen que leer porque acá determinan es el principal fallo de lo que es movilidad bueno ahora sí ya vamos directamente lo que es el trámite volvemos acá entonces hicimos un pequeño panorama de lo que se solicita en lo que es un rajuste de haber los tres parámetros las tres partes de la liquidificidad que había dicho el doctor García Rappo luego confirmó el doctor Picone y ahora le dice un pequeño resumen para los primeros los primeros pasos en la profesión entonces una vez que nosotros iniciamos este rajuste administrativo tenemos que esperar la resolución de negatoria creo que nos va a habilitar la instancia de hecho siempre lo que hacen los juzgados cuando reciben la demanda es saber si tenemos agotada la instancia administrativa ahora ¿cómo yo inicio este mismo reclamo administrativo de forma virtual? el reclamo administrativo de forma virtual se va a iniciar yo lo que hago es iniciarlo con la clave del cliente porque no sé si saben ustedes los problemas que tenemos más ahora con las nuevas resoluciones que nos están como volviendo a inscribir en lo que es el padrón entonces lo que yo hago directamente lo inicio con el rajuste con la clave del cliente voy directamente a mis trámites voy a rajuste de fallo judicial tienen que descargar ustedes esta resolución de ANSES la guanda 24 del 2020 van a subir una foto del DNI de la persona la nota administrativa solicitando estos tres parámetros que vimos uno redeterminación de la vera inicial dos movilidad y topes y luego se va a formar vamos a seguir por la parte de atención virtual hasta que el operador de ANSES a veces no pueden perder guarda documental algún otro formulario que ellos mismos se lo ponen abajo para descargar en un pdf que después lo tiene que firmar siempre la parte o sea el cliente y una vez que el operador nos cierra la atención virtual vamos a seguir por mi ANSES el expediente 357 muy pocas UDAI lo caratulan como 299 146 que no es el número justo porque cada uno responda a otro número de expediente pero puede suceder que lo recalaturen así y también que nos sentamos a hacer con ese 357 esperar que se deniegue y esperar la denegatoria la denegatoria va a demorar de acuerdo a la UDAI donde nos toque por el código postal del cliente la detención virtual está determinada por el código postal cada uno de los ANSES va a estar determinado entonces por eso de eso mismo también va a depender que nos llegue la denegatoria hay personas que la denegatoria le llegan a los pocos días o dentro del mes del 357 denegado y hay otras personas que pasan dos o tres meses y no llegan ¿qué solución o remedio procesal le encontré a esto? es iniciar una atención virtual de asesoramiento peticionando la denegatoria y clamando después ¿qué sucede cuando pedimos la denegatoria? el operador la nueva atención virtual como asesoramiento la descarga y la envía en un mail ya diciendo que te mandan la denegatoria la atención virtual la cierran te llega el mail se derroba atención virtual y te llega la denegatoria descargada en PDF ¿hasta ahí alguna pregunta con la parte administrativa? ¿vamos bien? si alguien tiene preguntas no sigo bueno esto lo vamos a pasar ¿por qué? porque por el tema del tiempo a ver cuánto estamos bien entonces ¿qué es lo que va a suceder? una vez que recibimos la denegatoria acá me preguntan perfecto si lo podés hacer presencial en la ANSES sí lo podés hacer presencial si conseguís el turno como Rajus te va a dar lo tenés que solicitar que lo que piden la UDAI bueno sigo avanzando sobre la resolución denegatoria lo que tendría que suceder lo normal es que nos lleguen las denegatorias entonces ¿qué pasa si nos llegan las denegatorias listo ya tenemos abierta la vía judicial podemos iniciar demanda ¿en qué plazo? en el plazo de 90 días hábiles es muy importante conservar cuando nos llega la denegatoria como iniciamos la atención virtual en este caso o fuimos si tenemos el turno nos llega a nuestro domicilio pero si fuimos con el cliente o iniciamos de enmianza del cliente le va a llegar al cliente o sea al administrado le va a llegar lo que es la resolución siempre conviene guardar los sobres son tips administrativos tips prácticos y el sobre que llega con la denegatoria van a ver que tienen un seguimiento de correo en rojo entonces siempre conviene una vez que llegan ingresen a lo que es la web del correo argentino y descarguen van a ver que tiene una letra cd o van a tener una letra creo que cp no me acuerdo qué letra tienen tienen que descargar del tsl plus creo que es el seguimiento para que con eso lo imprimen lo descargan en pdf sacan un prime de la pantalla para que tengan la fecha cierta cuando fue notificado porque va a tener el seguimiento porque la mandan la mandan con este certificado expreso de recepción eso lo tienen que guardar porque lo que nosotros nos va a partir del otro día nos va a empezar a correr lo que es el plazo más por si me ha sucedido que hay muchas denegatorias que llegan muy tarde justo las que inicie en lo que es entre el 2019 y la pandemia me están llegando recién hoy pero yo descargo eso descargo el correo y ya lo guardo y además pido un oficio al correo argentino para que digan si la recepción concuerda con ese número se dé a tal fecha siempre lo pido por oficio también en la demanda por si pidiendo el administrativo 357 luego tarda en descargar uno no pueda corroborar cuál fue la fecha o demostrarla al juzgado así el más rápido la notificación a la contra y el primer preveío una vez que ¿qué pasa si ANSES qué pasa si cuando vemos que nosotros estamos solicitando al juzgado porque la denegatoria nos llegó no guardamos el sobre o cuando vemos el 357 digitalizado en el expediente nos llega a tener el aviso de recepción el artículo 41 de este decreto va a tomar solamente va a tomar como válido la fecha del certificado de este expreso de recepción siempre y cuando que esté en este caso va a estar digitalizado el 357 si no va a correr a favor del administrado la fecha que el administrado denuncie bueno si ANSES no llega a admitir la denegatoria y vemos que está el 357 si ANSES o sea si no nos llega la denegatoria pero vemos el 357 está denegado si el expediente de reajuste lo tenemos denegado yo lo que suelo hacer que me hagan como procedente es iniciar lo que es el reajuste igual y solicitar que la administración en poder documental de la demandada según el código presencial acompañen ellos el 357 para poder observar por qué no se acompañó la denegatoria en los casos que hay porque hay administraciones o hay UDAI que quizás tardan casi cuatro meses en mandar la denegatoria pero quizás no son tanto del ámbito del AMBA sino son de otras delegaciones bueno voy a la segunda etapa qué pasa si ANSES no emite la denegatoria bueno ahí aplicando si lo que es la 19.549 puedo lo que es presentar el pronto despacho cómo vamos a hacer el juego armónico de los artículos que le cité ahí de la ley nacional de procedimiento de la ley de procedimiento administrativo a partir de qué momento puedo iniciar el pronto despacho y qué sucede con el pronto despacho en un reajuste que es muy diferente a lo que es un beneficio en el plazo de transcurso de 90 días puedo iniciar un pronto despacho y a los 45 días recién voy a poder iniciar directamente la demanda del reajuste no es que tengo que iniciar un amparo por mora y luego una vez con ese amparo por mora para obtener una denegatoria del 357 iniciar la demanda de reajuste con esto si tienen alguna duda me lo preguntan al final de la exposición bueno esperen que continuamos esto no vamos a llegar bueno ¿cuánto es el plazo que tengo para iniciar la demanda? el plazo que yo tengo para iniciar la demanda a partir de ahora además de usar la 19.549 vamos a ver vamos a a usar lo que es el código procesal y esta ley que habló también el doctor Jorge al principio cuando el doctor García Rapp habló de la ley de solidaridad esta misma ley en el capítulo segundo hablar del procedimiento nosotros muchas veces explicamos quizás en cursos que son que tienen más profundidad y tenemos más horas más carga horaria hablamos un montón vemos cada uno o cuáles son los pocos artículos que quedan vigentes sin embargo ahí hay regulado o tenemos estipulado ciertas partes del proceso entonces con esa ley también tenemos que trabajar bueno esa ley nos indica en su artículo 15 la 24.463 que para la limitación de instancia o sea que vamos a tener desde que recibimos la denegatoria si vamos a tener 90 días para iniciar la demanda o sea nos remiten el artículo 25 y la 19.549 ahora que vamos a presentar en la demanda la denegatoria el reclamo administrativo el poder de cámara el DNI este cálculo que mandamos a hacer para ver si es procedente el reclamo si después vamos a solicitar como les comenté la documental en por de la demandada si y la cámara federal de la seguridad social en el año 2007 firma con ANSES lo que es un convenio para que ANSES de forma interna remita al juzgado si lo que es la los administrativos que tengan vinculación con el reclamo de autos entonces directamente vamos a solicitar que por vía BUSUS o SIDU si no sé si la primera vez que lo escuchan nombrar remitan los administrativos ¿cuáles van a ser los administrativos que vamos a peticionar que tengan que ver con el reclamo de autos? primero los de beneficio y después el mismo 357 ¿a qué me refiero con el beneficio y la jubilación la pensión y la invalidez a los fines que vamos a ver cómo se calculó a ver si tiene un problema de tope nosotros solo vamos a tener porque mandamos a hacer el cálculo ya que es necesario o lo hicimos nosotros si tenemos la oportunidad y vamos a saber también en dónde está si hay algún problema más que tenemos que visualizar vamos a saber qué aporte tiene la persona y demás y si está bien cargado también en lo que es el glucor que mandamos a hacer o que hicimos o el cómputo que hicimos a ver si las remuneraciones están topiadas a ver si está bien cargado los aportes y demás las remuneraciones perdón bueno una vez que nosotros iniciamos la demanda con toda esta documental en un solo pdf no se olviden como ahora indica la acordada de la corte ¿cómo lo vamos a sortear? lo vamos a sortear uy se fue desde acá acá está la misma forma la resolución que ustedes tienen que bajar es la 32-2020 de la Cámara Federal de Seguridad Social porque si bien nosotros o sea la Cámara me refiero al fuero ¿no? el fuero fue el primero en tener un trámite puramente digital la pandemia hizo cambiar la forma del procedimiento entonces esa misma esta 32-2020 es la resolución que ustedes tienen que bajar para cómo tienen que descargar la demanda cómo tienen que sortear la demanda y subirlo de esta forma ven que ahí se escritó de demanda y documental acuérdense que el ámbito federal de la Seguridad Social nuestro fue el fuero que nos completa nosotros en esta charla tiene diferentes opciones que los otros fueros que por ejemplo se litigan en otros fueros bueno una vez que la demanda esto ya lo vimos previos no una vez que nosotros ingresamos la demanda y que la fiscalía nos da lugar a esta demanda porque ve que está habilitada la instancia ve que lo hicimos dentro del plazo ve que cumplimos con todo se va a dar el plazo justamente se va a dar el traslado a la ANSES que como dijimos va a ser un traslado de 60 días porque estamos hablando de un ente autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo entonces ahí se le va a requerir estos administrativos por acá está la resolución de las resoluciones del año 2011 de 2007 una vez que ANSES contestan la demanda dentro del plazo de 60 días y acompañaron ambos o sea expedientes que solicitamos como dijimos beneficio y reajuste lo que vamos a solicitar vamos a contestar la demanda fíjense que proveída hay muchos juzgados que lo que hacen es en el primer proveído largan un auto un proveído que se llama auto anticipatorio y ponen exactamente cómo vamos a llevar a cabo el reajuste entonces ahí hay que ver si nos van a dar traslado o no si nos van a dar traslado la prescripción va a depender del juzgado son 10 juzgados por si en el ámbito de lo que es la justicia federal de la seguridad social va a haber 10 juzgados pueden verlo una vez acompañado lo que es el beneficio y el reajuste acá tenemos 10 juzgados cómo se si declaran la conclusa o puro derecho porque una vez que ya tiene el juzgado puede observar lo que es la resolución otorgante del beneficio y ver lo que acompañamos ya puede más o menos determinar si se va a resolver la cosa si es puro derecho o concursa para definitiva tienen que leer estos dos artículos del código procesal el 359 y el 362 es lo que va a decir que ya va a estar que no hay que producir más pruebas y ya los autos pueden pasar una vez notificados que pasó el plazo no pasará sentencia espérenme que acá tengo unos chats nada una vez que se dice la sentencia vamos podemos apelar recuerden que los honorarios siempre si van a apelar los honorarios se apelan por derecho propio después nos fijamos si la sentencia va a corresponder con lo que solicitamos de redeterminación inicial de topes y de movilidad y si vemos y analizamos conforme a lo que aprendimos si vemos que nos agraviamos vamos a apelar si se apela en primera instancia lo que se va a hacer la expresión de agravios una vez que nos notifiquen en el artículo o sea nos notifican que auto está en tal secretaría que se llama la notificación del artículo 259 una vez que nosotros tenemos la notificación tenemos 10 días para decir por qué esta sentencia nos causa un agravio tiene que ser una crítica concreta y razonada dice el artículo si no no lo van a declarar abstracto una vez que nosotros hicimos eso y la administración hace lo mismo se da el traslado por los 165 y después ya lo que es emiten la sentencia eso es a grandes rasgos lo que es el procedimiento de primera y de segunda instancia ¿qué sucede una vez que según distancia diga la sentencia si nadie interpuso recursos extraordinarios que ahora estamos esperando un fallo que se llama Fernández Pastor que creo que el doctor Picone lo nombró o sea por el momento hay muchos fallos en corte esperando justamente este fallo entonces hay muchos fallos con recursos con recursos extraordinarios pero si nadie lo planteó porque no fue materia de juez o sea materia de litigio el expediente baja a primera instancia y ahí hoy en día se notifica por secretaría los 10 juzgados y ANSES tiene el plazo de 120 días para el cumplimiento de la sentencia recaída en autos acuérdense que la sentencia que dictan los juzgados le ordena a la ANSES lo que dicta el juzgado a primera instancia y segunda instancia ordena a la ANSES hacer un cálculo entonces si el cliente ese día apenas bajó de segunda instancia le dice ¿cuánto voy a cobrar? nosotros le decimos no sabemos porque la ANSES tiene que hacer la liquidación una ANSES de liquidación que 150 se forma un expediente que se va a llamar que va a estar con el número 024 cuil 150 una vez aprobado este expediente este expediente se va a calcular por lo menos en este ámbito mencionado 50 tenemos ahí a los dos meses lo que es el administrador cobraría lo que es el reajuste eso es a grandes rasgos lo que es el procedimiento posiblemente si en lo que es este primer encuentro queden muchas cuestiones por resolver porque hicimos un resumen del procedimiento porque no vamos a poder explicar una especialización en tan poquito tiempo pero espero que haya sido clara tuve menos de 30 minutos para explicar el procedimiento no sé si fue clara hice un hablé muchísimo y muy rápido no sé si tienen dudas y bueno y abrimos lo que es el espacio para preguntas directamente se pueden creo que pueden abrir el micrófono solos y solas hola buenas noches buenas noches mira me gustaría hacerte una pregunta desde la práctica justamente en el hipotético caso de un beneficio que digamos tenga la determinación inicial de la ver correcta y la movilidad hasta la parte del periodo digamos 2018 hasta la actualidad esté bien liquidado ¿es conveniente iniciar un reajuste por los aumentos por decreto y por todo esto que se viene tratando? Lo que pasa es que como explicó el doctor Picone creo que el mejor que estaría en posición de explicar esto es el doctor Picone ya nos dijo que hay dos salas que no están dando emergencia después movilidad 27609 por el momento creo que la están rechazando no tenemos nada o sea 27609 no hay lo único que te queda María es hacer un análisis ponderar todo lo que ha sido el mecanismo de actualización en función de las fechas en que se devengaron las remuneraciones esto es cuanto más lejos de la actualidad tenés las remuneraciones que sirven de base para la determinación de la base de cálculo de PCIPAP podés llegar a tener una diferencia desde la determinación del haber inicial la otra cuestión es la supresión de la movilidad y una cuestión que por ahí quedó media soslayada y que es el único camino para obtener una mejora del haber previsional es la redeterminación de la prestación básica universal en donde en función del índice de actualización ya sea que se tome el índice de salarios a nivel general en función de la doctrina de la sala primera o el índice de salarios básicos de la industria y construcción en función de la doctrina de la sala tercera ratificada con la actual composición y asumida por la sala segunda podés obtener una diferencia en el monto de la PBU que supera por sí sola el valor del haber previsional mínimo es que claro como dice acá el doctor hay que ver si conviene porque vamos a ir si o si vamos a tener que pasar un proceso de ejecución para la PBU nos olvidemos que la corte todavía no se pronunció en torno al índice si reconoció la validez de la recomposición en función de ponderar la falta de actualización contra el total de la prestación previsional es la sumatoria de los tres componentes pero nunca dijo cuál era el índice y el fallo que citó Silvina no hay que dejarlo de lado porque fue un fallo que proviene de la sala primera que aplicaba ISAL como método de actualización es decir el más bajo de los dos índices elegidos hay que ver si la corte eventualmente y en función de la diferencia que se puede generar ratifica o no ese índice mil para mí excelente excelente la ponencia así que muy muy amable gracias acá yo compartí por otro lado una pregunta que hizo Mariel Mariel me preguntaste si los poderes son tenés que solicitar tú haces el poder solicitas el turno y el cliente va con el número de lote nada más pero los turnos creo que hoy están dando si no me lo recuerdo para finales de septiembre ya en octubre ya Karina gracias así que fíjense fíjense eso ahí copienlo el mail alguna pregunta más puedo hacerte una pregunta bueno primero muchas gracias a todos y tengo muchos problemas con la atención virtual que no me dan el retroactivo desde que empecé y quiero saber si puedo reclamar porque a veces son siete meses chicas una señora de 70 años y la verdad me parece re injusto hacer 299 el expediente 299 que es reclamo de fiche inicial de pago reclamo de FIP tenés que hacer para un beneficio listo gracias para un beneficio Ruth para beneficios sí para jubilaciones pensiones por ahí a veces por reclamo fecha inicial a mí mismo reclamo reclamo sí 299 y listo sí hice me lo tomaron solo presencial y no pude hacerlo no sé qué me van a contestar no sé qué me van a contestar si desde la atención virtual desde que desde que empecé o desde que formaron el expediente y bueno la verdad que está muy complicado la atención virtual tengo que hacer 5 reclamos para que inicie el expediente y la verdad que este bueno me gustaría que mejore eso si pueden de ustedes que tienen ojalá no sé si ustedes ven la normativa no sé si Karina quiere agregar algo ya que también está en el tema vieron lo que es la normativa de atención virtual no modificó lo que es la fecha inicial de pago pero no lo trajo la normativa solamente hubo una que reconoció creo que los retiros por invalidez nada más Karina si quiere agregar algo solamente solamente por invalidez sí quería hacerle una consulta doctora no sé discúlpeme sí doc adelante quería preguntar cuál es su opinión con respecto a todos esos reajustes me incluyo beneficiarios que han sido acreedores en la reparación histórica y lo tomamos como una suerte de pago a cuenta ¿verdad? habida cuenta del estado de necesidad y se inició un nuevo reajuste de hecho yo tengo casos al respecto ¿cuál es su opinión? ¿casos con homologación o sin homologación? ¿casos con homologación? yo con todos los casos con homologación aún no los inicié porque estaba esperando los fallos de suspensión ya por lo menos tenemos un y dos que dijeron que no yo estoy esperando que se dé una acumulación mayor de 27609 no espero eso por lo menos a mi criterio perfecto los que no están homologados o sea yo estoy esperando ¿qué voy a decir? si usted lee los convenios tiene que descargarse la cantidad de convenios que hubo según yo lo que hago es hay que buscar todos los modelos de convenio de reparación histórica porque son diferentes porque lo fueron mejorando fíjese cómo llaman porque para mí no se va a poder esto es una presión propia posiblemente al lado de la justicia digan otra cosa si no sé si quiero opinar Javier desde mi concepción propia para mí no se podría redeterminar el haber porque ya firmamos algo pero con la movilidad y si se fija cómo está redactado en los convenios la parte de movilidad si esperamos que se acumulen y para mí podríamos reclamar con la suspensión si la sala 3 ojalá que nos den lugar al menos que las otras cosas también de criterio y la 27609 pero todavía para mí no hay un monto en la 27609 porque cuánto se forma muy poca diferencia Javier estoy equivocada vos pensás lo mismo y pensás lo mismo que redeterminación del haber no hay movilidad si vamos a poder reclamar o vos pensás que podemos reclamar todo a ver no nos vamos a meter en algo que todavía al menos no llegó a cámara si tengo conocimiento de algún planteo de nulidad lo que sí hay bastantes planteos en torno a la aplicación de topes en los dos esquemas en los dos modelos porque tengan presente que por el decreto reglamentario del 894 y las resoluciones la 301 y la 302 se aprobaron los modelos de homologación los modelos iniciales de homologación eran tres en función de las tres situaciones posibles pero luego lo fueron adaptando desde el momento en que aparecieron los problemas y una cuestión que generó muchísima litigiosidad más allá de la ejecución de acuerdo transaccional que es otro universo es la aplicación de los límites a las acumulaciones de prestaciones esto es la recomposición del haber ya sea de la jubilación o de la pensión y superar el límite impuesto por la ley 22.611 cuando la sumatoria supera el haber previsional máximo entonces tenemos por un lado una una opinión orientada a la inconstitucionalidad en función del reproche verificando la confiscatoriedad en los términos del precedente Macler que citó Silvina y otra posición una modificación que realiza a la doctrina tradicional la sala tercera que es muy 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 reciente donde por mayoría rechaza la inconstitucionalidad de la limitación según el modelo de acuerdo transaccional ¿por qué? en un modelo refería a los topes en general topes del régimen en general pero en las modificaciones en las correcciones posteriores ustedes se van a encontrar que expresamente en el desistimiento y la aplicación de los topes refiere al artículo 79 de la 18.037 la acumulación de prestaciones si dice expresamente que se puede llegar a aplicar el límite puesto por el 79 de la 18.037 sala 3 por mayoría está rechazando el planteo de inconstitucionalidad y ojo que viene con una resolución favorable de primera instancia sala 2 mantuvo por el momento la constitucionalidad pero no tengo conocimiento sobre la base de qué modelo de acuerdo transaccional se realizó otra cosa no llegó ejecuciones sí ejecuciones vinculadas a homologaciones mal o propuestas mal efectuadas porque ya hubo cobros de liquidaciones de sentencias de reajuste etcétera pero nulidad de acuerdo o corrección del haber en función de la propuesta no y ojo que en general las propuestas como se hicieron en base a coeficiente y no índices reales o remuneraciones reales en general daba un poquito más eran pocos los casos que la propuesta inicial daba menos la diferencia estaba dado por la situación generada como consecuencia del retroactivo pero no en recomposición de haber si vos tenés sentencias desfavorables Karina vos tenés alguna resolución que te dé más si tenés en cuenta la remuneración real contra el coeficiente de remuneración que aplica el organismo o que aplicaba el organismo y en algunos casos sí lo que pasa es que muchas gracias igual por la respuesta me parece que echan luz a algo que uno en la práctica o en la diaria los abogados de aquí a veces bueno no tenemos tan claro así que les agradezco mucho sí pero yo tengo sí diferencias y también tiene que ver con esta protección de las personas mayores de las que me escuchan siempre decimos esto pero en esta experiencia piloto de nuestro fuero que fue un expediente íntegramente digital y los viejos memoriosos sabemos que cuando hubo que esto justamente el artículo primero hablaba de bajar el índice de licitocidad esa era la propuesta de la reparación que no sucedió pero bueno digamos que esa era la intención en un viejo decreto 648 de la época de Alponcín que era el 86 48 el 86 claro entonces había la posibilidad que la persona pudiera manifestar de alguna manera si estaba de acuerdo o no acá era mediante un clic y bueno y se aceptaba y muchas veces sí había un estado de necesidad si bien arrojaba diferencia y en algunos casos no voy a decir porque cada caso es un mundo como personas hay en el universo y en los colectivos pero bueno el tema sí me daba diferencia pero bueno la persona prefería aceptar la propuesta y iba en desmedro de nuestro trabajo muchas veces pero nosotros siempre priorizando los derechos de la gente necesitíamos acepten en casos muy particulares entonces bueno cuando iniciamos un reajuste muchos pensamos que también podemos volver sobre este tema que si bien hubo un convenio pero como que digamos fue como un contrato de adhesión para decirlo en otros términos una peluquera según el youtube ¿se acuerda? una peluquera según las campanas youtube podían aceptar el acuerdo cuando era reparación histórica anticipada claro y bueno eso pero lejos de querer digamos discutir con los operadores jurídicos sino simplemente no, no está claro pero desde el punto de la anunciabilidad bueno también nosotros hacemos camino al andar y por eso con la claridad que las caracteriza a ustedes los tres expositores bueno quería saber la opinión nada más no los voy a iniciar así que Karina no te vas a quedar sola pero estoy esperando que se me acumule diferencia perfecto quiero ver las jurisprudencias que las hacen pero yo los tengo todos separados y a todos los atendibles mandé cartas diciéndoles que los voy a iniciar está bien gracias doctor Ticlón igual por la deferencia y por el esclarecer tan claramente también mediante fallos que la verdad son de consulta permanente ¿verdad? por cada ítem que uno tiene que ir reclamando como lo fue transitando la doctora Silvina gracias ¿alguna pregunta más? yo sí quedo en el chat ¿alguna pregunta? Marcial sobre el drive que eso lo resuelve ya estamos acá hay una pregunta Silvina en relación al artículo 79 de la 18.037 sí la reinstauración de la vigencia Daniela se hizo en función del artículo 156 de la 24.241 la posibilidad de revalidar normas derogadas en tanto no se opongan o contradigan el espíritu de la ley 24.241 está bueno en orden a la revalidación o reinstauración de vigencia que lean el fallo Benoist era de la Cámara Federal de resistencia y el fallo de la Corte Suprema sobre el particular tienen que seguir el hilo de los precedentes Betancur y Hartman en donde se fijan tasas mínimas de sustitución y lo que quiso hacer lo que quisieron hacer en resistencia que es reinstaurar la vigencia de la tasa de sustitución dispuesta por el artículo 49 de la 18.037 donde la Corte dice que la reinstauración de vigencia se podría dar en tanto y en cuanto la norma siga con la línea con el espíritu de la norma actual de la 24.241 cosa que no sucede en términos de sustitución porque justamente la actual ley jubilatoria carece de una tasa de sustitución mínima pero si en base a eso se reinstauró no solo el 79 también se reinstauró el 25 la vigencia del 25 de la ley 18.037 en orden a la obligación del trabajador de denunciar el incumplimiento para con el depósito y pago de los recursos de la seguridad social si alguna otra cuestión perdón perdón doctor me quedó clarísima la explicación soy quien había preguntado lo del artículo 79 sin embargo el artículo 156 hace referencia a que la autoridad de aplicación debe decir algo al respecto para poder aplicar justamente esas normas que están expresamente derogadas como es el caso del artículo 79 y por lo menos lo que he visto no hay nada al respecto de la autoridad de aplicación no resolución que conozcamos no no sé alguna instrucción o circular porque esa es otra cuestión hay normas que no se publican y que tienen tanto o más importancia que la resolución el decreto la ley incluso hasta a veces por encima de la constitución sabemos que en materia previsional esto se da todo el tiempo pero no 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 hay una resolución que lo funde Daniel a veces escribe para el dial ahora tenemos un artículo que publica Daniela trabaja con el estudio escudero ah mira ya que hay gente que trabaja les voy a hacer un pedido cada vez que nosotros notificamos una integración de tribunal por favor no nos pidan que lo saquemos de letra o un pronto despacho porque al menos en la sala tercera hay una notificación de la integración del tribunal en función del cambio de la composición de la sala es la consecuencia del análisis la tarea abordada en el expediente y estaría pronta a salir la sentencia con lo cual si hacen una presentación a veces lejos de agilizar el trámite lo obstaculizan nada perdón ¿eso es para el estudio escudero? no ¿sabés que no? no 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 si no se lo decimos ¿alguna pregunta más? ¿estamos bien? aplica a todo el mundo dice María de los Milagros González bueno el material lo vamos a compartir esperemos que les haya gustado estamos acá del colegio estamos muy agradecidos los tres por la invitación desde el colegio de Moreno y de Genal Rodríguez y bueno van a tener a su disposición ¿los doctores quieren decir algo? no por supuesto vamos a agradecer así que contento con los colegas amigos Karina que siempre es presente en el instituto así que me parece importante para todos nosotros vamos a poder aprender cada día porque el derecho de la seguridad social es un constante aprendizaje así que muy agradecidos y seguramente va a haber otra invitación y a los colegas también que estuvieron presentes muchas gracias yo quería agregar una sola cosita casi un aviso parroquial que hemos estado hablando con el presidente del colegio con Eduardo y con con la gente de la Universidad Nacional de Moreno porque con mucho orgullo debo decir que soy docente por concurso de la Universidad Nacional de Moreno desde 2014 y vamos a ver si podemos hacer alguna actividad en conjunto a futuro con el colegio y en el marco de lo regional porque nada mejor que la Universidad Nacional que está ahí y ustedes que están en el colegio de abogados así que esperemos que esto sea un punto de partida para hacer cosas con la universidad que si bien no tiene la carrera de abogacía la universidad si tiene la de ciencias económicas y de relaciones laborales relaciones del trabajo y en ambas damos clase en la asignatura de derecho al trabajo y de la seguridad social así que bueno como un principio de algunas actividades que podamos hacer y después agradecer la invitación por supuesto muchas gracias a todos por supuesto que estamos abiertos nuestro presidente también le interesó la propuesta y bueno la idea es mejorar y siempre vamos a tratar temas que son importantes para todos los colegas así que nuevamente hemos agradecido a nuestros muchas gracias a los tres expositores hasta el próximo encuentro muchas gracias hasta luego gracias hasta luego ahora vamos a ver excelente después nos contás de Teco de Prova nada más le virtualicé a Jorge que lamentablemente no podemos estar en dos lados a la vez así que después les hago una apretada gracias Karina por tu presencia nos vemos hasta luego